Vas a escuchar un programa de la noche paranormal que hicimos acá en La Pop. Lo único que te pido es que primero, antes de empezar, le des un me gusta a este video, aprietes el like ahí, le das me gusta, bien, perfecto. Que te suscribas a mi canal, acá abajo, suscríbete a mi canal, por favor. Y que dejes algún comentario copado para que el algoritmo de YouTube recomiende más videos de la noche paranormal. Hacelo ahora, mete pausa y después escuchas el programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Noche Paranormal. Para ver si alguien de esa localidad puede corroborarme que esta historia sea cierta. Porque es algo que siempre recuerdo y tengo esa gran duda. Cuando yo era pequeña, tenía 10 años, mi hermana se mudó a San Pedro. Un fin de semana vamos a visitarla con mi familia. Y allí se encuentra la fábrica Arco de Oro. No sé si le identifican que venden dulce de membrillo, batata, que vienen en unos cajones de madera. Ahí era un castillo muy antiguo y antiguamente estaba la fábrica ahí esta. Y mi hermana me cuenta que en el pueblo había un señor que andaba todo el tiempo con un palito. Pero en una época fue adolescente y sus amigos por una travesura. Siempre decían que ese castillo estaba embrujado. Lo llevaron y lo dejaron toda una noche encerrado. Solamente con un palito. Un palo que tenía como una forma media curva. Un palito de un metro más o menos. A la mañana siguiente lo fueron a buscar. Y él nunca más volvió a hablar. Sino solo decir nunca estres al castillo Arco de Oro. Yo, mucho miedo cuando mi hermana me lo cuenta y me dice, yo lo vi, yo lo vi, anda por acá. Y el fin de semana anterior a volvernos a nuestro pueblo que es General Las Heras, esto fue en San Pedro. Caminando por la costanera de San Pedro, nos cruzamos, yo iba en el auto con mi familia y mi hermana y me dice, ahí está. Y era un hombre con ropa muy sucia, ya bastante mayor, barbudo, todo iba con un palito en forma de, con una curvita. Y yo, con las dos manos, lo agarraba y lo daba vuelta y la única palabra que pronunciaba era, no entres al castillo Arco de Oro. Así que bueno, quería compartirles esto y es como más un llamado a la solidaridad también para verse alguien de esa localidad que puede corroborar que esta historia sea cierta y que realmente ese señor estuvo adentro del castillo Arco de Oro y esté embrujado. Bueno, buenas noches, nosotros somos Vito y Bebu, los pintores de General Las Heras. Aún seguimos trabajando y compartimos con ustedes todas las noches magníficas que nos hacen pasar con estas historias. Muchas gracias. Me viene perfecto este mensaje con el que abrimos el programa a las 9 de la noche y 8 minutos en vivo en la República Argentina en este super martes 7 de febrero del año 2023. Estamos en vivo en la noche paranormal. Miren, en estas últimas horas mucha gente me hizo referencia a este espacio, a este momento de radio. Pero mucha, como nunca, como nunca en estos 10 años. Referencia a la atmósfera, a la burbuja que se genera en este momento en la Argentina del otro lado del parlante. Y recién cuando venía para la radio, venía pensando qué decir en este momento. No tengo muy en claro cómo va a terminar esto que les estoy diciendo, pero sí tengo claro qué quiero transmitirles. La radio como medio es justamente eso, un puente en general entre una noticia y voz. A nosotros nos toca contar esas historias, esas noticias. Pero la noche paranormal tiene una mística especial. Acá hablamos de lo que no se habla. Y acá no hablamos de lo que se habló todo el día. En este espacio, permitite jugar con la magia de la niñez, la magia de ese niño o niña que todos y todas seguimos siendo. En este espacio, permitite y animate a ser parte desde un lugar totalmente activo e interactivo. Ya desde el vamos, estoy seguro, miren cómo conozco lo que pasa con este programa. Estoy seguro que subiste el volumen recién. Y no quiero que parezca que hablo en realidad de subiste el volumen porque empecé a hablar. Sino porque se empieza a armar esta burbuja en la que salimos de la realidad. Esto es lo que te quería decir. Te quería invitar a salir de la realidad. A animarte a un viaje que empieza ahora y que va a terminar a las 12 de la noche. A animarte a vivir este momento que tal vez tiene mucho de místico, de surrealista, de irreal, ¿por qué no? De fábula, de colores, de historias, de imágenes, de sensaciones. Subir el volumen de la radio es mucho más que subir el volumen de la radio en la noche paranormal. Subir el volumen de pop a esta hora es meterse adentro del programa. Subir el volumen es que el sonido te abrace, que el sonido te contenga. Que vos ingreses a otra dimensión. Que vos cruces un imaginario portal. Que vos te animes a entrar en lo desconocido, en lo inexplicable, en lo mágico tal vez, en lo místico, en lo espiritual, en lo sobrenatural, en lo paranormal. Pero no solamente que entres como un testigo que paga un ticket para hacer un paseo turístico, colorido, a veces sensacionalista, que te llama la atención, que te da una historia para contar. Yo no quiero que solo seas un, entre comillas, visitante de esta atracción que es la noche paranormal. Yo quiero que te animes a ser protagonista. Quiero que te animes a contar tu historia. La noche paranormal no es un programa de radio. La noche paranormal es una experiencia que empieza siendo sonora y termina involucrando a todos los sentidos. No solamente a los cinco sentidos, sino a ese sexto sentido que nos remite a la película y que tantas cosas nos ha regalado a lo largo de nuestra vida. Tantas experiencias, de esas historias que se cuentan en momentos especiales, de esos eventos que vivimos todos y que nos guardamos la anécdota solo para personas que sepan y quieran escuchar, que crean en nosotros. Este es el momento. Se abre el portal al misterio. Abrimos el portal a los fantasmas. A los fantasmas en todos los sentidos. Fantasmas de película. Monstruosos que nos atormentan y no nos dejan dormir. Pero también fantasmas de seres queridos. Espíritus que una y otra vez quieran ser reconocidos. Muertos que tal vez no saben que están muertos y siguen interactuando con nosotros. Abrimos el portal a las premoniciones. A esa información que vino en un sueño. A salvarte la vida. A hacerte cambiar de decisión. A torcer el rumbo. O el destino. Abrimos el portal a esas historias de campo. que tienen que ver con monstruos, criaturas, eventos, señales y tantas cosas que ocurren en la actualidad. Porque esto no es un cuento. Aunque lo parezca. Abrimos el portal a esos sucesos que marcaron tu vida para siempre. Abrimos el portal a la espiritualidad. Milagros y misterios. O como decía Víctor Sueiro. Que dentro de poco, el 9 de febrero. Se cumplirá un aniversario de su nacimiento. El número 80. O dicho de una manera más fácil. Estaría cumpliendo 80 años Víctor Sueiro pasado mañana. Un referente de este tema. Un ícono de este tipo de programas. Un faro. Si quieren una imagen. De lo paranormal. Por eso vuelvo a su frase. Misterios y milagros. Milagros y misterios. Todo eso va a pasar. Todo eso está pasando. Seguro se te pone la piel de gallina. Seguro, como te decía hace un par de minutos, subiste el volumen de la radio. Seguro si vas en compañía en ese auto ahora, las dos personas que viajan o las tres, están en silencio. Escuchando las historias. Seguro te pasa como a tantos que me lo hacen saber casi minuto a minuto. Héctor, no me puedo bajar del auto hasta que termine la historia. Héctor, yo te conozco desde que contaste. Hoy me decía alguien. Héctor, te conozco desde que contaste la historia de los zombies. Yo era poli, me decía esta persona. Y con mi compañera estábamos custodiando un lugar en un country. Justo había niebla. Y vos contando la historia de los zombies. Te juro, Héctor, que en la neblina veía a alguien tambaleándose. Y me decía, gracias por este programa. Y este programa, hoy, se lo vamos a dedicar a alguien que supo estar de este lado. Del de los vivos. Hasta hace poco. El último Halloween que hicimos, la última noche de brujas en la puerta de Pop, en Uriarte, Nicaragua. Él vino, como desde siempre, porque lo recuerdo como me gusta denominar a aquellos que están desde el principio, oyentes, fundadores. Es un chiste, ¿no? No hay ningún fundador en este caso, pero tiene que ver con el reconocimiento de los que están desde el primer día. Y él estaba desde el primer día. Y él venía a la puerta de la radio. Y muchas veces habló conmigo y me... Mira, ya no me acuerdo la cantidad de historias que me contó de su familia. Lo que sí recuerdo es lo que significaba este programa para él. Héctor me decía a él, el programa me salvó la vida. Escuchar este programa me hizo salir de los problemas. Y por eso cada vez que pueda, me decía a él, vengo acá a la puerta de la radio. Estuvo en cumpleaños míos, en todos los eventos que hicimos acá en la puerta de Pop. De hecho, las fotos que hoy veía del último Halloween, de la última noche de brujas, que nos pintamos, nos disfrazamos y armamos todo acá hace un par de meses, él estuvo en la puerta de la radio. No sé lo que pasó, pero sé que falleció. Se llama Lucas. No sé su apellido tampoco. Lucas venía siempre, siempre, siempre. Y le quiero rendir este homenaje en nombre de todos los que hacemos el programa y dedicarle este programa y entender que con Lucas y tantos otros, como el Pela, por ejemplo, que son los que yo sé, porque alguien me contó que se han ido en este tiempo, pero yo sé que mucha gente más también ha partido en estos diez años. Se nos adelantaron, como dice algún tema de calamaro, o tal vez fueron demasiado curiosos y ahora están de ese lado. Hablamos mucho de fantasmas, de señales, de seres queridos que ya no están. Y hoy le dedicamos el programa a Lucas, que también entra en esa categoría de seres queridos que ya no están. Todos los que hacemos el programa y todos los que están del otro lado, los que lo conocieron y los que no, sepan que es uno de ustedes, es uno de los nuestros, que lamentablemente murió en las últimas horas. Vamos a abrir este programa a las nueve y veinte de la noche para hablar en vivo, 4-535-4204, 0-11-4-535-4204, te escuchamos en vivo, contanos tu historia. O escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a ese relato y envíalo al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073, vivo dos puntos, el título de la historia al 11, 27-84-1073, vivo dos puntos y el título de la historia. Audios de WhatsApp, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, también pueden escribir su experiencia y la leemos al aire. Mi cuenta de Instagram ya está abierta, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram, escribime por privado, leo tu historia al aire, arroba Héctor Locutor OK. No solo leo tu historia, sino también me gustaría que te reportaras en vivo. Héctor Mona, los escucho, ¿desde dónde? ¿Con quién? ¿Cómo vivís el ritual? Escribime por Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Estela, estás en vivo, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, quiero yo ser breve, porque me gustaría contar dos historias en la brevedad posible. Bueno, yo fui muchos años enfermera, ¿no? Y estando una noche trabajando como enfermera, estaba sola en la guardia, ¿no? Y en ese tiempo había muy pocas habitaciones que estaban ocupadas. Y, bueno, trabajé toda la noche medicando, haciendo tratamientos. Y había una señora que era una señora ya grande, ¿no? Este, que estaba inconsciente y estaba, este, que no se movía, ni hablaba ni nada. Y el hijo estaba durmiendo, que durmió toda la noche al lado de ella en su menú forfá. Bueno, yo varias veces que llamara médico, en fin, a las seis de la mañana yo dejaba la guardia. Y eran las seis menos cuarto cuando empieza a sonar la chicharra en la enfermería. Voy, este, rápidamente, abro la puerta y toda la noche estuvo en medio en penumbra la habitación, ¿no? El hijo durmió toda la noche. Entonces voy, prendo la luz, este, para ver qué pasaba, y la veo a la abuelita ya fallecida, ¿no? Porque nosotros, las enfermeras, sabemos que se ponen muy pálidas y ya, bueno. Entonces, y seguía sonando el llamador, ¿no? Bueno, después vino la doctora y le dio por fallecida. Pero lo peor de todo esto, que nosotros nos quedamos helados, porque ¿quién llamó a la enfermera? Siendo que el hijo estaba durmiendo con un tronco toda la noche y la abuelita no se podía mover. Aparte estaba alijada, ¿no? Para tocar el timbre. Eso, indudablemente, fue cuando falleció, salió el espíritu del cuerpo y llamó justamente a la enfermera, yo. Eso fue un tema bastante, que nos quedamos muy sorprendidos los tres. Y quiero contar otra historia. Cuando yo era chica, mis padres vivían en esa época en una casa de familia. Mi papá trabajaba de noche y mi mamá en ese entonces estaba embarazada de mi hermana y estábamos prontos a acostarnos a dormir. Y eran esas casas de pasillos largos, ¿no? Tipo chorizo. Entonces, se decía que había un señor, un vecino, ahí justamente en ese lugar, que estudiaba magia negra. Entonces, todas las noches cuando mi papá se iba, que trabajaba de noche, después al rato se veía como que abrían las persianas y las volvían a cerrar. Entonces mamá estaba muy asustada y nosotros también. Entonces mi papá un día faltó al trabajo y se puso a investigar qué fue que había un cerro que caminaba por ese pasillo y no tenía en cabeza. Fue espantoso porque se fue a lo último, había un barrio muy chiquito. Y mi papá lo llevó a, digamos, a perseguir por atrás y como había un poco de luz de otros lados, le daba un poquito de visión a ver qué es lo que estaba pasando en ese baño. Y ese ser se sentaba en el inodoro y se veía que no tenía cabeza. Entonces mi papá, me acuerdo muy bien, quiso prender la luz. Y en ese momento sintió que ese espectro le tomó de la mano y lo sacó. Mi papá salió espantado, ¿no? Después de ahí nos fuimos, nos mudamos porque era algo impresionantemente. Pero era porque había este hombre, era un hombre ya grande que estudiaba magia negra. Eso es lo que yo nunca me olvidé. Qué bárbaro, ¿no? Qué historia, Dios mío. Fue terrible porque yo tenía 12 años, ¿no? Y me acuerdo hasta el día de hoy que una persona hasta puede morir del miedo porque era una cosa impresionante. Realmente mi papá era muy valiente. Pero cuando quiso prender la luz donde estaba esa cosa sentada, que se sentó ahí, sintió que una mano fría le tocó, le impidió, ¿no? A prender la luz y la verdad que nos fuimos. Nos fuimos de ahí porque mamá ya estaba por tener a mi hermana y por culpa de ella, por culpa de todo esto, se cayó por las escaleras y no sé cómo, no le pasó nada, ¿no? Pero fue una cosa terriblemente espantosa. Bueno, quiero felicitar a vos y a todo el equipo porque la verdad es sensacional. Bueno, muchas gracias, gracias, che. La verdad es que sigan adelante porque es realmente, tengo mucha gente que le comenté y están todos mirando y están todos, por fin algo que nos atrapa. Me gustó eso, cortalo para la promo. Por fin algo que nos atrapa, dice Estela. Te bancamos, Estela. Te mandamos un beso. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Hablando de todos los que hacemos la noche paranormal, Romina Carballo, la mona, buenas noches. Esto, Rosy, buenas noches. El gusto de saludarte a vos y a toda la audiencia que está escuchando en casi una década de historia. Qué locura, ¿eh? Qué locura cuando lo pensás. Y los otros días me quedé pensando, y te lo iba a decir personalmente, pero ya que se ofrece, como quien dice, estamos en el mar con el día y bueno, también que vos decías, yo no inventé nada, pero ¿sabes qué? Le diste un marco con esto de que hablamos de que es un ritual. Capaz alguien leía una historia de terror, alguien escuchó por ahí alguna vez un cuento. Te referiste al pato, yo lo hablé con el pato porque dice que mucha gente le hace referencia. Pero realmente, apostar algo de lo que no se conocía demasiado, donde la gente encuentra un lugar y se siente cómodo para pasar experiencia. Hay gente que nos llama, tenía siete años, hoy tengo sesenta y me animo a contarles a ustedes lo que sucedió. Eso es lo que hace más lindo y más motivador cada noche, la noche paranormal. Me parece que hay algo que, y lo quiero atar a la memoria de Lucas, recién me están pasando una foto, ahora la voy a subir a las redes sociales. Porque, miren, trabajar en radio, ¿viste la frase? Bueno, vos la ves haber escuchado mucho, Mona, y vos que estás escuchando también. Hago radio, ¿viste esa gente que te dice? Capaz que alguno de nosotros también nos sale. ¿A qué te dedicas? Hago radio. A mí no me sale mucho eso de hacer radio, pero sí esto de trabajar en radio. Y creo que, tanto la Mona como yo y todos los que hacemos el programa, hemos trabajado en distintos programas de radio, en distintos formatos de radio. Pero yo, más allá de este programa puntual, creo que lo que ocurre con la noche paranormal, con la noche de la pop, sobre todo en estos días de lunes a jueves, los viernes nos lo tomamos más en joda. Pero también pasa, hay una complicidad con la gente que está del otro lado, que yo no lo experimenté en otros programas en los que yo participé. La realidad es que siento, y lo puedo decir en esta década al aire en pop, que me pasó con todos los programas que hice en la radio. En la vuelta a pop, en Mato Mil, en la trasnoche de la pop. Esto de salir a la calle, un amigo que nos traía media luna, la pizza, Daniel Taxista, son todos como personajes, Miriam. Personajes en el buen sentido de la palabra, porque son parte del programa. El otro día que, bueno, estabas de vacaciones, pero cuando fue lo del Martín Fierro, vino Meche, que se tomó un remis de la loma del culo para venir a la radio, porque yo estaba con el Martín Fierro, la hicimos pasar al estudio, estuvo acá al aire. Me parece que eso no pasa siempre, y hay que primero agradecer, a mí me pasa esto, yo primero lo agradezco siempre, agradezco, agradezco de eso que pase. Y después lo recontravaloro, porque termina siendo algo también para nosotros como de combustible. No sé si te pasa a vos, pero yo me voy de acá siempre con las pilas, con más energía cuando me voy que cuando llego, te digo la verdad. Y porque es tan lindo ese mimo que recibimos del otro lado, me parece que esa comunión de la que habla Héctor, tiene que ver con que uno es al 100 acá también, y tenemos por suerte la libertad de que Héctor nos permita ser con lo que uno es, y también la radio, la libertad de hacer el formato que quiere ese Héctor, tanto de lunes a jueves en lo paranormal, y la gente eso lo percibe. Por eso es que no es, las noches no pasan como si tal cosa, la gente se siente parte, y de hecho lo es, pero se sienten familias, se sienten amigos, se alegran con tus logros, eso es maravilloso. Es muy loco, es muy loco. Me decían en estos días, hoy por ejemplo tuve un problema con el auto, fui a cambiar una lamparita que se me había quemado, y fui a un local de la calle Guarnes, y al toque, Héctor, paranormal, este es Héctor, otro me reconoció por Canal 26, pero enseguida el denominador común es, ah, paranormal, y lo que viene después es, qué buen programa, hace luces el taxista que está pasando por la puerta, qué buen programa. Y eso que no nos vemos, que a veces hay una sola fotito. Es muy loco, porque ya a esta altura es como que posta, conoce mucho el programa, está muy metido, y me decía el chabón, el flaco con el que hablaba, yo usé la palabra paranormal, me dice, y es eso, me dice, paranormal son ustedes, me dice, paranormal ya enseguida, y me dijo algo, mirá, dice, no me importa lo que hagas en la tele, si vas, si venís, pero no dejes nunca la paranormal, eso me lo dicen todo el tiempo, hacé lo que quieras, Héctor, pero no dejes nunca la paranormal. Y vos sabés que, una cosa más y seguimos con el programa, yo muchas veces dudé sobre, en los trabajos que uno tiene y en la carrera de cada uno, a mí me pasa que yo me aburro como rápido de las cosas, y quiero siempre ir por más, hacer algo nuevo. Y en algún momento pensé si este programa tenía que terminar, y después dije, no, y me fui dando cuenta que no, que todo lo contrario, que es el formato que tiene más vida de todas las cosas que hago, y que es el que permite abrir como franquicias, si se quiere, o el universo alrededor de, como, por ejemplo, el mano a mano paranormal. Se desprenden cosas, pero no podés dejarlo, sino que vas sumando todas las temporadas cosas. Me pone, a mí me pasa que este programa, en realidad la gente que lo sigue, me pone en un lugar de ser creativo sí o sí, de seguir pensando ideas. De que, bueno, ¿y cómo hacemos para adaptar esto a YouTube? Ok, mano a mano paranormal. La verdad que es un éxito. O sea, el primer episodio ya superó las 25.000 vistas, no sé cuánto está ahora, y el segundo episodio, que no tiene ni 48 horas, ya creo que está en las 10.000. O sea, que está creciendo exponencialmente mucho más rápido que el primero. Los comentarios son buenísimos que tengo, nadie, o sea, tiene dos me gusta. Y, bueno, me dan ganas de seguir creando. Ahora estoy pensando cómo hacer para que también haya gente de otros países en el mano a mano, por Zoom, conectados. Bueno, digo, me pone en un lugar de seguir generando contenido paranormal, que, en definitiva, no es algo solo terrorífico u oscuro. Termina siendo algo súper espiritual y esperanzador. No sé qué te pasa a vos, cómo lo percibís. Sí, con mística. También con historias, como siempre decimos, por ahí de terror. Y termina siendo como terapéutico para la gente. Me parece que encontró un lugar donde tiene ganas de contar su historia y de escuchar la historia del otro. Un lugar donde, tanto acá o en YouTube, recordemos que hay mucha gente que lo sigue a Héctor también por YouTube, y que vos no escuchás cualquier cosa porque te da lo mismo. Si hoy me lo perdí y mañana me pongo a buscarlo, es porque me interesa saber de qué se habló. Claro. Cuáles fueron las historias, cuáles fueron los relatos, cuáles fueron los temas. Como dice Héctor, lo paranormal que incluye todo esto, que es historias de terror, historias de misticismo, historia de religión, historia de... determinada situación, me ayudan a ver de qué se trata. Entonces, cada vez se retroalimenta esto que es la noche paranormal y, como dice Héctor, te dan ganas de seguir. Vamos a dedicarle al programa, como decía, a la memoria de Lucas. Estoy subiendo una foto a mis historias de Instagram en arrobahectorlocutorok para que lo vean a Lucas hace meses nada más cuando vino acá a la puerta de la radio. Es una cara muy conocida de todos los oyentes de pop porque no solamente nos escuchaba a nosotros, murió hace algunas horas, me enteré hoy. Bueno, un pésame a la familia también, a la que seguramente le va a llegar esto. Claudia, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. Bien, bien. Bueno, gracias por esperarnos. Te escuchamos. Sí. Mirá, te cuento una historia. Mi abuelo era un hombre de campo y siempre nos sentaba alrededor del fuego, a mis hermanos y a mí, ¿no? Y nos contaba historias. Y resulta que cuando él tendría más o menos 18 o 20 años, había fallecido un vecino, un amigo de él, que se creó con él. Cuestión que él fue al velorio. En esa época se gozaba mucho caballo. Dice que él agarró caballo, se montó y iba despacio, llegó hasta el velorio. Y mi abuelo siempre, toda la vida, él fumó. Bueno, entró él. Saludó a la madre, a los vecinos, a los hermanos, al padre. Y fue como que la madre del defunto, como que se molestó con mi abuelo. Por esa actitud que él tuvo que entró fumando. Bueno, él para no tener inconveniente, problema con nadie. Porque él era bruto, pero era respetuoso. Saluda, se despide de su amigo, del defunto. Se sube al caballo. Era camino a la tierra, monte de un lado, monte del otro, selva. Se va. Se sube al caballo, se va, se va. Y siente que en la oscuridad algo se monta con él al caballo. Siente el peso de algo que se monta al caballo. Era algo, no solamente el peso, era algo frío medio. Algo que él dijo no es humano. Era fría las piernas y se agarró fuerte, se cruzó los dedos bien fuerte. Bueno, mi abuelo se dio cuenta que era el defunto. No sé si fue, dice mi abuelo, para despedirse o también que se dio gusto. Ajá. Porque estuvo en ese momento nada y me fui. Claro. Dijo mi abuelo, cuando sintió eso, le dijo, bueno compañero, me vas a acompañar, dijo. Antes de llegar a una luz quedaba la luna que era hermosa, dice que era como debía. cuando pasó el monte, pasa el puente, un puente que había chiquito y le dice al difunto, bueno compañero amigo, hasta acá me acompañaste. Antes de pasar el puentecito él siente que algo se tiró de arriba del caballo. era algo pesado. Se tira y mi abuelo que era tosco, bruto y valiente como él, nadie. No tenía miedo a nada. Dormía hasta en los cementerios. Se baja, agarra la lámpara de él y se pone a mi lado. Busca, busca, no había nada. Llega a la casa y le dice a la madre lo que le había pasado. Le dice a la madre, el difunto, no sé si a saludarte, capaz que se disgustó. Esa fue la historia de mi abuelo. Gracias por contarla, Claudio. Claudio, te mandamos un beso. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, gracias. Gracias, Claudio, un beso. Gracias. Chau, chau. Interactuar con un fallecido, un poco lo que hablábamos en los programas anteriores, cuando mucha gente, hay como dos vertientes de esta interacción. Aquellos que se enojan con la entidad que aparece, que se cruza en nuestra vida y la repelen con una oración, con un insulto, cosa que no recomienda nadie de ninguna religión insultar a eso que está ahí dando vueltas. Después otra gente que le habla y que recibe una respuesta, como respuesta en este caso y contaba Claudia que se fuera. El espíritu de, será el abuelo, no se sabe tampoco, no es como la percepción y la intuición a veces o la interpretación que uno le da al fenómeno. Héctor Mona, soy Patricia, escribo desde Quilmes. Esto ocurrió en el año 2000. Iba a hacer unas compras temprano por la mañana para evitar el calor de enero cuando en una esquina del barrio Torcuato de Alvear y Primero de Mayo escucho un sonido metálico. Cuando miro veo algo como un perro negro, pelo largo, sucio, pero enorme. Conozco de perros y tamaños y esto era demasiado grande. El ruido provenía de la cadena que arrastraba. Era larguísima. Juro que medía como un cuarto de cuadra y los eslabones eran muy, muy gruesos. Nunca olvidaré el ruido que hacía. Yo quedé parado frente a él y del susto lo único que se me ocurrió fue decirte ayudo con un hilo de voz. Me pegó un ladrido que retumbó en toda la cuadra. Yo temblaba y podía oler a podrido. Cerré los ojos y pensé listo hasta que llegué. De nuevo el sonido de la cadena que se alejaba. Abrí los ojos y no estaba más. No se pudo esconder en ningún lado. Conozco el barrio. Estaba a mitad de cuadra y de la calle las casas daban directo a la calle sin jardines. Todavía hoy no sé qué fue ni qué pasó. Hola chicos ¿Cómo están? Soy Fernanda de Montevideo, Uruguay. Hace poco empecé a escuchar las historias con mi novio Alejandro. Quería contarles que empecé a trabajar en una clínica privada en el turno de la noche. 8 pm se terminaba la atención al público y las auxiliares de servicio nos quedamos hasta las 11 de la noche limpiando y dejando todo pronto para el día siguiente. Eran cuatro pisos y dos subsuelos. A la noche se cerraban los consultorios a medida que se iba limpiando pero de repente se escuchaban ruidos en el parlante que es donde llaman a los médicos. No dábamos al principio demasiada bolilla pensábamos que quedaban descolgados cuando limpiábamos pero después escuchábamos unos pasos. Nunca bajábamos solas al segundo subsuelo por miedo lógico siempre dejábamos todo prendido porque el guardia sabía que bajábamos a buscar materiales pero una vez bajamos y sin querer apretamos en el ascensor el menos uno. Se abre el ascensor y una oscuridad impresionante nos deja mudas. Escuchamos pasos como de alguien con pantuflas arrastrando los pies. Solo se veía para afuera la luz que salía del ascensor y apretando el ascensor con los ojos cerrados porque en realidad no queríamos ver lo que pasaba. seguimos al segundo subsuelo se sentía una presencia super rara luego nos contaron que hacía años esa clínica funcionaba en algún momento como geriátrico que los dueños eran italianos en ese momento y que se encargaban de poner el dinero de los ancianos a su nombre unos estafadores supuestamente de un día para el otro tapiaron el asilo y los agentes se fueron y los dueños también nunca más se supo qué ocurrió con esos abuelos. Mirá Héctor te cuento un día me fui con una señora que se llamaba Rosa yo vivía en lugar 1 y 2 y queríamos comprar flores porque era el 23 de abril y queríamos llevar flores a una iglesia ortodonza que está en Canin y Córdoba y la señora me dice vamos al cementerio y compramos muchas flores juntas y las llevamos y son económicas porque te venden de a dos docenas yo soy Cristina de General Pacheco te cuento entonces tomamos un colectivo y me fui yo vi a cantar llegamos al cementerio que era como había un montón de puestos de flores y fui para comprar flores y resulta que cuando estoy pidiendo gladiolos y unos grisantelmos en el lugar donde vendían que eran puestos me quedo mirando justo en frente en frente de Chacarita era y yo miré y veo una hilera de perros de diferentes tamaños que estaban en una fila como si fuera que estuvieran en el colegio con la distancia como cuando uno formaba fila uno atrás del otro a un por ejemplo como a tres pasos cada uno todos en fila eran como a las seis de la mañana esperando que abran las puertas para entrar en fila entonces la señora del puesto me decía señora ¿cuánto va a llevar? y yo miraba 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 lo que estaba viendo y estaba dura no podía hablar y me decía la señora ¿qué te pasa? ¿se siente mal? no, le digo lo que pasa que yo estoy viendo cosas que no las puedo creer entonces le digo no sé acabo de ver estoy viendo me dice ¿qué es lo que está viendo? y le digo a la señora lo que estaba viendo y me dice la señora del puesto no, lo que vos ves es normal todas las mañanas a la noche dice las almas se van del cementerio y a la mañana vuelven cuando abren la puerta van entrando todos en fila y por orden y yo no podía acreditar lo que veía estaba como descompuesta y le digo a la señora que me acompañó que se llamaba Rosa Rosa ¿vos no ves nada? y ella estaba mirando y eligiendo flores y me dice no, yo no veo nada le digo bueno entonces le digo está bien si vos no ves nada debe ser que a lo mejor yo me estoy volviendo loca y la señora del puesto me dice no, la señora lo que ve es verdad porque yo también lo veo y toda la mañana lo veo me dice a la noche salen todas las almas el cementerio y a la mañana cuando abren las puertas vuelven a venir y si vos te quedás un ratito acá esperá que abran y vas a ver cómo entran en fila y si vos mirás para adentro ya no van a estar más desaparecieron mira, yo tengo 69 años en este momento y te digo que eso pasó cuando yo tenía 35 nunca me olvidé de eso si hubiera sido en este momento y yo hubiera grabado con el celular todo porque yo lo vi bien tranquila y lo que estaba viendo era real y bueno es hasta el día de hoy que busco la lógica obvio que no la encuentro pero lo que vi yo es real y bueno y justo hoy será por el día de lluvia o o por el día no sé que saqué el tema ese con mi marido en la mesa y y pensé que a lo mejor alguna otra persona pudo haber tenido la misma vivencia que yo y lo puede constatar pero me quedó tan grabado porque los perros estaban a distancia como en la escuela como no uno formaba fila pero no de mayor a menor había grandes adelante chiquitos atrás pero ninguno se movía para entrar y cuando abrieron la puerta empezaron a entrar por orden no juntos sino de a uno y bueno me quedó muy grabado hoy por hoy me hubiera encantado de estar en ese momento y ir de vuelta a ese lugar con un celular y grabarlo porque fue fue algo tan paranormal pero lindo a la vez y bueno te quería contar mi vivencia les mando un abrazo muchos éxitos para tu tu programa que me parece fabuloso y bueno y qué sé yo a lo mejor te sirva o a lo mejor alguien se anime a ir en este momento una mañana a las 6 de la mañana a la puerta de un cementerio a comprar flores y vivir esa experiencia paranormal porque pasaron casi 40 años y no o 35 años y no me pude olvidar nunca ese día y bueno lo recuerdo porque era un día 23 de abril que era el día de San Jorge así que bueno te mando un abrazo y bueno los escucho siempre gracias por tu historia y gracias a todos ustedes por contarnos sus eventos paranormales 11 27 84 1073 11 27 84 1073 para hablar en vivo la palabra vivo dos puntos el título de la historia al mismo número 11 27 84 1073 11 27 84 1073 les acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de youtube en arroba tras noche paranormal arroba tras noche paranormal ahí podes suscribirte al canal es gratis y haces maratón de los episodios de la noche paranormal y de las historias centrales pero también están los mano a mano paranormal está los dos episodios con Antonio Laceras el número uno con Fabiana Aquin el número dos podes ir a verlos a arroba tras noche paranormal en el canal de youtube arroba trasnoche paranormal hoy hay historia central estreno y este es un adelanto esta es la historia real de jamás voy a olvidarme la cara del muerto en primera persona hace bastante quería contar esta historia historia que me pasó a mediados de los 90 soy de catamarca pero me pasó mientras vivía un tiempo en Jujuy tenía 20 años estaba ahí por dramas personales digamos que estaba en la mala junta y había personas buscándome no para darme un abrazo precisamente se imaginarán en Jujuy me fui a vivir con mis tíos por supuesto que no me iban a estar manteniendo tuve que salir a pelarme el lomo y laburar yo no podía pensar en la buena suerte uno de esos primeros trabajos fue juntando escombros era una iglesia en ruinas que estaban tirando abajo al parecer había un subsuelo o algo yo pisé todo se vino abajo y también en un pozo no fue grave solo me esguincé pero mi tío era un poco mala leche y dijo un día trabajando y ya se lesiona que separen en la esquina a repartir diarios por favor mi tío era cana él tenía dato de donde necesitaban seguridad a las pocas semanas entré como sereno a una fábrica supongo que al mes y medio recién noté algo raro esta fábrica tenía tres pisos yo estaba en el segundo primero comencé a sentir olor a tabaco después escuché ruidos viniendo del último piso subí muy despacio la escalera vi que en la oficina del gerente estaba la luz encendida al estar yo acercándome la luz se apagó puse la cara contra el vidrio alumbré con la linterna y vi allí claramente a una persona de saco marrón y melena gris rápidamente busqué las llaves para abrir la puerta puse la otra mano en la pistola y dije quédense ahí que estoy armado contra la pared abrí la puerta allí no había nadie era imposible que alguien hubiera entrado tanté la ventana y comprobé que tenía el seguro al mirar vi algo cerca de unas cajas abrí la ventana y alumbré allí estaba la misma persona si hubiese saltado se mataba pero eso no era una persona viva rápidamente cerré la ventana después la puerta me quedé en el piso de abajo sentado leyendo aquello fue una cosa de locos a veces el fantasma tiraba cosas una vez casi me pega en la cabeza con un pisapapeles que cayó del último piso otra noche me dejó encerrado en el baño y tuve que romper la puerta a patadas no podía hacer mi trabajo tranquilo hasta pasaba vergüenza los camiones de la empresa tienen seguridad privada una alarma que al activarse suena en otro lado una noche vi claramente una sombra caminando como si nada para 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 solo un adelanto para 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 ay dios en un rato es mío bueno 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 en un rato la historia completa no podés hacerme esto y a mi tampoco me lo haces pero no me podés hacer esto pero esto como como vas a ustedes se olvidan que yo soy solo la puntita no esto no un poquito esto dos que visera la puntita y bueno es lo que puedo tengo casi 44 hoy por hoy aprovechen todo y tú gracias muchas gracias quédense con nosotros se faltan 8 minutos para las 10 de la noche en toda la argentina recién empezamos y ya metimos una hora de programa 11 27 84 1073 es el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 el directo de pop 4 535 4204 0 11 4 535 4204 es el momento para mandar audios ahora es el momento de mandar audios de whatsapp relatando historias volvió mauro campañolo a la puesta al aire de pop radio bienvenido a la argentina mauro bravo mauro si vos no somos nada no la verdad que sos parte fundamental del programa Macarena Ruiz y volvió también Iván Cano gracias Iván sin Iván no soy nada sin Iván no somos nada gracias Romina Carvallo gracias por volver mona gracias de verdad sin mi son todos gracias a Rodrigo Blanco editor este aplauso para él que no no vino pero está cuerpo y alma está su espíritu su espíritu paranormal Alejandro Percia Javier Fábregas y Sebastián Pedrón los tres que manejan toda esta radio como dice en otra radio maneja los hilos de la radio y yo soy Héctor Rossi quédense con nosotros Héctor Rossi esto es romántico ay perdón la noche paranormal ya volvemos perdón estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 Héctor buenas noches quería compartirte una historia un sueño que tuve la semana pasada soy Andrea de Rafael Calzada bueno me pasó que me despierto el jueves pasado y me acuerdo que tuve un sueño soñé con una gata se llamaba Uma una gata que había acá en casa hacía 12 años y bueno en el sueño yo sabía que ella ya había muerto hace un año en septiembre pasado y bueno en el sueño yo sabía que ella estaba muerta y de repente aparece y le digo a mi mamá le digo Uma le digo mira vino Uma le digo porque se llamaba Uma la gata y bueno la agarro en el sueño sabiendo que estaba muerta y me empieza a morder me lastima las manos me clava las garras le saco una pata me clava las garras con otra pata y era como que estaba endemoniada y bueno con la boca toda ensangrentada bueno y terminó y el sueño ese eso fue jueves a la mañana me voy al rato a hacer un trámite y caminé una cuadra de mi casa y miro hacia mi derecha y había una gata tricolor porque Uma era tricolor eran muy parecidas y bueno es casualidad o no sé que justo me apareció una gata como era Uma y yo había soñado con ella hoy me despierto y me acuerdo que había soñado con una chica que iba al primario conmigo y era una chica muy sensible que los chicos le decían cualquier cosa cualquier pavadita y lloraba mucho lloraba mucho y me acuerdo que nos quedábamos mirando con los otros compañeros que dejaba un círculo de lagrimones en el piso de cómo lloraba bueno yo anoche soñé con ella soñé que estábamos trabajando en una en una fábrica algo así era soñé con ella cuando la soñé de grande a ella ella también vive en calzada no sé dónde nunca supe pero cada tanto me la cruzo y hace mucho que no me la cruzaba por eso no sé por qué soñé con ella bueno en el sueño yo era muy amiga de ella porque estaba consciente en el sueño de que en el colegio la trataban mal entonces yo era amiga de ella en el trabajo y íbamos de acá para allá las dos bueno quedó ahí el sueño también hoy me voy a la mañana al banco a hacer un trámite y en el banco se hace para un lado se hace una fila para las personas que van a entrar a la caja para pagar o cobrar y desde el otro lado se hace la fila de las personas con turno para otro tipo de trámites y mientras estaba esperando ahí que sean las 10 que faltaban 5 minutos luego miré a la gente y la veo la veo parada del lado de la fila donde está la gente para entrar a la caja estaba ahí porque después la vi adentro del banco me gustaría que Antonio Lacera se escuchara esto que me pasó porque sé que suele pasar pero pero por qué pasa no sé si vos sabes sobre el tema de por qué pasa esto no es que o sea a mi gata yo la recuerdo siempre porque la tengo enterrada acá en un jardín todo arregladito está con flores pero esta chica no es que me esté acordando tampoco es que fuimos amigas ni nada que ver sino que no sé qué pasó la soñé y hoy la vi la vi a la mañana y después me fijé adentro del banco se había entrado y sí estaba sentada esperando para que la llamaran de la caja y bueno eso quería compartirte Héctor Mona y a toda la audiencia un beso grande y bueno me quedo escuchando los saludos 11 2784 1073 hola buenas noches qué tal sí yo quería comentarle que hace poco iba caminando por la calle como a las 2 o 3 de la mañana iba solo y de repente vi que cayó así un flash como una foto viste pero del cielo y me pegó todo en la cara así un flash fuerte como hacen las cámaras de fuerte el flash pero apareció de la nada iba caminando en medio de la calle y aparecía de la nada quisiera ver qué es lo que es eso buenas noches mi nombre es Analia y quería contar mi experiencia paranormal cuando yo tenía 14 años fallece mi abuelo materno yo me había criado con él él fallece un día se descompone a las 11 de la noche y fallece a las 6 de la mañana pero ese día que fallece a las 10 de la mañana estaba citado en una escribanía para firmar unos papeles y hacerle con esos papeles y hacer la sesión de todos sus bienes a mi mamá que era única hija mi mamá se va a hacer los trámites a la cochería y yo me acuesto con mi abuela en la cama pero del lado de mi abuelo bueno la acompaño mi abuela me pide que la acompañe al comedor a tomar un vaso de agua y queda ahí en un silloncito porque estaba un poco aturdida un poco agotada entonces yo vuelvo a la habitación y me vuelvo a recostar cuando estoy ahí escucho que me chistan desde la ventana que la habitación daba una ventana a un patio y entonces pregunto abuela sos vos me dice no querida quédate tranquila entonces vuelvo a sentir que me chistan y me dicen Analia entonces yo miro y veo a mi abuelo apoyado en la habitación de la ventana del otro lado de la ventana del patio había un mosquitero entonces este pero yo lo vi entonces me salgo y le digo abuelo sos vos y me dice si vení que te voy a decir algo decile a tu mamá escucha bien y no te olvides decile a tu mamá que se fije en el placar del lado mío donde yo guardo mis cosas este en el tercer cajón que ahí están cuatro papeles que ella está buscando no te olvides de decírselo que por favor busque ahí bueno yo me sorprendí pero en el momento me llama mi abuela giro la cabeza y cuando vuelvo a mirar a la ventana no estaba más bueno la acosté a mi abuela después vino mi mamá empezó a la velatoria y ya empezó el velatorio yo a mi mamá en ningún momento se lo dije pero en la mitad del velatorio la llamo a la cocina y le digo vení mamá mirá me pasó así le cuento le relato los hechos mi mamá y me dijo bueno querida quedate tranquila pero no le digas nada a la abuela porque no está bien no se siente bien está muy conmovida y bueno pasó a la semana mi mamá me llama y me dice vení vamos a charlar entonces yo me voy con ella y me dice ¿te acordás que vos me dijiste que buscara esos cuatro papeles en el tercer cajón del placar del abuelo? sí dice bueno esos eran los papeles que yo estaba buscando para llevar al escribano porque si no tenía que hacer sucesión íbamos a gastar un montón de plata dice yo presté atención lo que pasa no quise asustarte y gracias a ese dato que vos me diste no tuve que no tenemos que hacer sucesión ni gastar el dinero así que bueno esa es mi experiencia paranormal que quería compartir con la audiencia y con vos Héctor les mando un saludo grande y muy buenas noches muy lindo el programa hola Héctor buena noche tengo una historia para contarte que me pasó hace más o menos un año estábamos en la casa de mi suera que queda en Orlingham estábamos con mi cuñada y mi suera éramos tres y mi suera siempre dice que tiene como un fantasma que la persigue siempre siempre dice esas cosas y nosotros siempre nos reímos de ella hasta que una vuelta esa noche estábamos estábamos tomando algo pero mi suera mi cuñada no pues mi cuñada es menor y bueno la cosa que por allá mi suera en una de esas estábamos hablando de cualquier boludez y en una dice si estás acá hacete presente dice por el fantasma y nosotros con mi cuñada empezamos a reír empezamos a caer de risa y por allá dijimos bueno ahora vamos a empezar a jugar a la copa así corte riéndonos y en una de esas vuela de la bacha nosotros estábamos de la bacha estábamos a dos metros de distancia vuela hacia nosotros un vaso pero con mucha fuerza y explotó al lado de nosotros o sea no sé si no nos regulaba nosotros pero ahí o sea entre medio nosotros y ahí quedamos duro quedamos duro y nada ahí ese día nos jodimos más y de ahí nos fuimos más a la casa de mi suerte gracias por sus historias a las 10 de la noche y 8 minutos en vivo en la noche paranormal 4 535 42 04 es el directo de pop 011 4535 42 04 el whatsapp paranormal el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 audios e historias escritas adrián como te va buenas noches hola que tal héctor bien vos bueno bien por suerte loco gracias por esperarnos queremos escucharte a ver no por favor bueno te voy a contar a mi me pasó esto antes de la pandemia tuve que después me doy cuenta yo y lo asocio que para mi fue un sueño un sueño premonitorio acerca de lo que fue la pandemia este sueño lo tuve más o menos 10 días antes y bueno fue así digamos yo estaba como en la puerta de la casa de mi casa con mi mujer ella estaba mirando el cielo miraba el cielo estaba oscuro era de noche era como si fuera de noche yo la observo y cuando miro el cielo veo que la luna penduleaba viste yo en ninguna película de terror vi eso que la luna pendule viste la verdad que eso me generó como mucho mucho miedo y no quería que ella se dé cuenta de lo que ocurría viste entonces yo la abrazo y me dice pero que que raro eso que pero que se está moviendo la luna me dice yo le digo no no creo que sea eso debe ser algún efecto de la luz viste y la abrazo y me la llevo para dentro de casa yo abro la puerta de casa cuando entro con ella eh de repente de repente se oscurece todo se oscurece todo y yo tengo la sensación de quedar cabeza abajo pies arriba flotando y dejo de tener la sensación de haberla agarrado a ella digamos no me acuerdo si la tenía de la mano o abrazada pero o sea pierdo el contacto con ella y quedo flotando pies hacia arriba y todo en una oscuridad con silencio viste eh que pasa yo a veces tengo ese tipo de sueños me ocurren otras cosas también y no soy de contarlo viste es la primera vez que lo cuento así abiertamente y es la radio encima yo ya te había hablado hace varios años antes de la pandemia y se lo que hago digo lo cuento no lo cuento me despierto el final del sueño sería que me despierto con mucho miedo viste y como estaba como tensionado y le digo tuve una pesadilla cuando me despierto mi mujer me dice que te pasa digo tuve una pesadilla y no se la conté resulta que la señora remisera que nos llevaba en ese momento yo no tenía el auto y me llevaban el remis a mi mujer y a mi y les digo saben que tuve un sueño que para mi va a ser algo a nivel mundial que va a ser algo groso algo fuerte ¿por qué? porque yo eso sí trato de interpretar siempre estos sueños como dice Manuel y la luna que rige absolutamente el horóscopo a cada uno de nosotros las cosechas a nivel mundial la marea es un astro que para nuestro planeta es recontra importante que se pendule eso me dio un indicio de que iba a ocurrir algo muy grande no sé qué pero a nivel mundial y bueno yo se lo cuento a ellas y después con el tiempo nos damos cuenta de que evidentemente para mí era que iba a ocurrir esto de la pandemia pasó a los 10 días después una semana después fue eso y la verdad que yo me quedé bastante impactado cuando caigo cuando me doy cuenta de que para mí era eso gracias por contarlo Adrián no por favor Héctor y felicidades por el martín gracias loco un abrazo gracias chau hay más historias 11 27 84 1073 corría el año 90 éramos adolescentes el mismo grupo que terminó la primaria comenzamos el secundario y nuestras salidas a los boliches de la zona del centro despidiéndonos de lo que fueron nuestras primeras tertulias simples círculos de compañeros bailando custodiados por algún padre mi historia comienza acá luego de unos años sin ver a quien era mi mejor amigo del colegio eligió meterse en este caso en un lugar escondido durante meses una noche como era él apareció de la nave y dice prepárense porque hoy volvemos a salir los chicos estaban en un lugar un pub donde se hacía la previa en esos años nos quedamos un rato en el barrio y fuimos directo al boliche los dos solos era temprano había pocas personas pedimos cerveza y mirábamos a quienes llegaban pasaron dos horas él miraba a la chica de la barra y yo hacía una especie de campana en la puerta de ingreso esperaba además a un grupo de amigos éramos diez al ver que no llegaban seguimos esperando tomamos la primera cerveza de la noche en un momento se acerca una de nuestras amigas ex compañeras y se nos cuelga de los dos en pleno éxtasis ya con calor de haber bailado el saludo fue colgarse de los dos nos dio un beso y dijo voy al baño y vuelvo la cara de mi amigo cambió totalmente y no largaba palabra hasta me dice esto no puede ser ella estaba embarazada de uno de los pibes del barrio un delincuente la familia como es de buen nivel adquisitivo la mandó a un reformatorio y esta chica se ahorcó hace tres meses me lo contaron en el trabajo no puede ser le digo yo si la vi está en el baño no, no puede ser quedate acá fui hasta el baño busco al grupo encontré a todos menos a ella y por no quedar como un desubicado no pregunté nada más después de eso fuimos por una burguesa el hermano de mi amigo se fue y ninguno me terminó creyendo lo que yo viví les juro la vimos interactuamos pero ella estaba muerta esta historia es real hola Héctor te cuento lo que pasó un día con mi marido y mi hijo mi marido fue cerca de mi casa a lo de un cliente para hablar sobre el arreglo de un auto como quien dice pasar un presupuesto se fue con mi hijo y pasó por la casa de un vecino ese vecino vivía solo siempre lo veía pasar porque era sereno de un colegio privado resulta que cuando pasa mi marido y mi hijo ven mucho movimiento con gente justo en el hall de entrada jamás en tantos años vio esa cantidad de gente y un auto sobre la vereda de repente ven a alguien recostado por una columna y los saludan lo cual les pareció rarísimo había al parecer una fiesta pero no entendían de qué se trataba en algún momento devuelven el saludo por digamos cortesía buenas noches estamos de fiesta quiere venir y así quedó hasta el otro día mi esposo se lo comenta a un abuelo del barrio y le dice pero no puede ser si Jorge murió ese mismo día es imposible que te haya saludado y mucho menos que hiciera una fiesta lo que vos viste era un fantasma estamos en vivo a las 10 de la noche y 16 minutos Rodrigo ¿cómo te va? hola ¿qué tal Héctor? bien loco bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia es la primera vez que que intento encontrar una historia bueno gracias gracias siempre te escuchamos y soy muy fan gracias por elegirnos y saludo al amigo que pasó con un auto acá por la puerta de la red y nos hizo luces justamente esto nos acaba de pasar recién ahora a ver media hora ¿qué te pasó? nada nosotros con mi pareja decidimos hoy en el día irnos a un camping acá en lo que brazo largo transcurso del día fue todo bien queríamos conseguir lo que es una cabaña para dos personas pero lastimosamente solamente tenía una para 10 nosotros estábamos decididos queríamos estar un día tranquilos y bueno aceptamos y nos elegimos la de 10 durante el día estuvo todo bien todo tranquilo una cabaña bastante linda la pasamos bien el problema fue ahora hace poco menos de media hora una hora de que subimos arriba nos quisimos acostar hasta ahí todo bien yo la veo a mi pareja que se pone un poco seria la veo media seria me dice no me quiero irme yo le digo no pero pará le digo si tenemos hasta mañana no nos vayamos en ese momento empezamos a escuchar como que de abajo lo que sería la planta baja empezamos a escuchar que corría alguien yo simplemente me levanté de la cama y empecé a mirar las escaleras vi como subían la verdad que es tan escalofriante la primera vez que me pasa algo así o sea fue un escalofrío pero un escalofrío frío la verdad que siempre sentí escalofrío por cualquier cosa cuando alguien piensa ostusta pero este era un escalofrío frío no se como explicarlo miro las escaleras y como es de cabaña toda de madera al finalizar lo que era escalera yo pensé que un poco más pensé que se estaba subiendo alguien se termina el ruido al finalizar la escalera y nos quedamos le quedé tildado no sabe la verdad que no sabía ni que pasaba y de la nada empiezo a escuchar como alrededor de toda la habitación como es un piso como si fuera que estaba caminando alrededor de nosotros inmediatamente le di la razón a mi pareja nos levantamos fuimos a entrar allá y nos retiramos era una sensación tan horrible y no sé si fue porque vimos unas lámparas que tenían forma de muñeca y nos clamos y se fue a qué lámpara fea dijimos nosotros y la verdad que fue la primera experiencia que tuve en mi vida tan cercana pero era como escuchábamos los pasos en la madera vieja se escuchaba en el segundo piso como que estaba caminando alrededor qué bárbaro no llegaron a ver nada solo los sonidos yo estaba mirando y era como alguien invisible porque la literatura estaba caminando alrededor de la cabaña gracias Rodrigo por contar tu historia vale gracias te mando un abrazo chau casi las 10 y 20 de la noche en la Argentina estamos en vivo para escuchar este programa en la web www.radiopop.fm en el canal de youtube de pop radio pop radio 101.5 este programa lo subimos a mi canal de youtube arroba tras noche paranormal a suscribirse ahora arroba tras noche paranormal mi cuenta de instagram arroba hector locutor ok arroba hector locutor ok hay un audio de un oyente de pop que nos manda una psicofonía que tenemos el audio primero el contándonos de qué se trata y luego otra psicofonía en un audio de whatsapp a ver qué tenés mauro Héctor cómo estás cómo anda familia ya somos toda una familia si querido claro Gustavo de Varela estoy escuchando a la mujer esta que está contando el caso del abuelo me hizo acordar hay un libro del autor un autor español JJ Benítez y tiene un libro que se llama estoy bien justamente relata este tipo de casos ¿no? casos digamos fallecidos que se han aparecido a un familiar a un amigo para terminar de darle algún mensaje o algo bueno este es el audio que nos envió Gustavo a la producción de pop y que ponemos al aire sin embargo cuando Gustavo en realidad el caminito del audio es el siguiente envía el audio Iván Cano con su oído absoluto detectó una voz además de la voz de Gustavo y le pregunta ¿con quién estás? hay una voz femenina que dice estoy parada Gustavo dice para no estoy con nadie revisa Gustavo el audio y se asombra porque hubo una psicofonía en el mensaje de whatsapp que nos envió ahora escúchenlo otra vez estoy parada Héctor ¿cómo estás? se repara frenalo ahí se escucha se escucha perfectamente estoy parada con claridad con claridad a ver una vez más estoy parada Héctor ¿cómo estás? estoy parada ¿cómo anda? familia y sigue hablando pero se va perdiendo pero no no es la radio no es la radio de fondo es una voz femenina limpia que está ahí que dice estoy parada en función de lo que cuenta él de la de los familiares de seres queridos desencarnados él llamó con un con un mensaje para el programa y sale de repente esa voz ¿qué diría qué le diría yo a Gustavo? ¿no reconocés la voz como de algún familiar muerto tuyo que tenga esa voz? porque me da la impresión de que tiene que ver con lo que estaba planteando a ver una vez más lo podemos escuchar estoy parada Héctor ¿cómo estás? ¿cómo anda? familia ya somos toda una familia acá bueno sigue hablando tenía que ser yo dice en un momento para mí posterior a madre mía estoy parada están pasando un montón de eventos pueden enviarnos sus audios ¿qué opinan? 11 27 84 1073 11 27 84 1073 para hablar en vivo el mismo whatsapp y el 4 535 42 04 no se vayan ya venimos la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal si se puede si se puede si en un ratito no lo soñé esto me pasó cuando me levanté habían cortado la luz eran más o menos como a las 7 antes de que arranque una hora o dos horas antes de que arranque tu programa yo tengo mascotas tengo mis gatitos y me llamó la atención que había uno en el medio que estaba en la cocina porque yo tengo un grupo y lo que me llamó la atención es que cuando estaba en la oscuridad empezó a iluminarse los ojos se le empezaron a iluminar y de repente es como que se empezó a iluminar todo en un ratito así y después como que volvió de vuelta y después el gatito no lo vi más y lo que más me llamó la atención es que los gatitos los miraron ahí donde estaba en el punto donde estaba en el medio de la cocina los miraron en plena oscuridad te estoy diciendo no sabría decirte que es lo que me pasó pero después me volvió a repetirse también hace hasta ayer más o menos a la madrugada también lo mismo 2 y media pero esta vez con luz y siempre cuando me levanto o cuando yo estoy por ir al baño siempre me aparece la figura de un gatito negro con los ojos fuertes no sabría que sería todo me gustaría que el doctor me explique de qué se trata esto para sacarme las dudas abrazo grande 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches Carlos te hablas siempre firme como todas las noches o de vez en cuando cuando puedo pero siempre firme con algunas cosas que estaba contando me hiciste recordar una pequeña historia del departamento donde vivía unos primos en Entre Ríos y que tenían esos llamadores detrás de la puerta que cuando abrís hacen ruido eran como unas tubitos de aluminio y hacían un ruido particular que siempre sonaba cuando abrís la puerta así que cuando abrían la puerta sabías que venía alguien y recuerdo que mi primo al ser más grande que los tíos se mudan él queda solo viviendo en el departamento y él contaba que una noche siente que abren la puerta que es por el sonido de los llamadores obviamente no había nadie se levanta a mirar nada no estuvo quieto el llamador ese dichoso estaba quietito y así todas las noches entonces le empezó a agarrar miedo y una noche decidió sacarlos y ponerles una gomita elástica y guardarlos en una caja y te imaginas que podrá haber pasado ¿no? siguieron sonando obviamente así que terrible en ese departamento se escuchaban cosas tengo otras historias de ese departamento pero eso con otro con un sobrino así que bueno les mando saludos y acá siempre como siempre firme con ustedes Héctor buenas noches saludos a mi hijo Nico le pasa que le ha pasado varias veces que él duerme solo en la pieza y en la cocina ha escuchado así tal cual como vos lo estabas relatando que ha escuchado que se movían los cubiertos inexplicablemente que se ha movido el picaporte y él salía a la pieza y miraba estando solo y no no había nada ni nadie es inexplicable pero bueno siempre él me lo ha manifestado y bueno eso es lo que te queríamos comentar te escucho desde el 2015 y bueno esa es la historia de mi hijo Nico de 10 años y otra consulta Héctor ¿cómo podemos hacer para adquirir tu libro? el libro de Paranormal gracias son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor ¿cómo va? buenas noches soy Brian de Aedo voy a contar mi historia brevemente bueno ya hace unos años no sé había arrancado a estudiar en la facultad fui a Tucumán porque allá tengo unos tíos entonces me bancaban los primeros meses hasta que me acomode me pude alquilar algo me bancaban ahí en la casa de ellos y un conocido de él le dice necesita un ayudante en panadería yo voy y lo ayudo esto era de madrugada y a veces de tarde esa noche estábamos hablando o sea la madrugada estábamos hablando y me decía que el tipo este me decía que bueno se escuchaba cosas carros que se mueven el horno que se abre el horno pisero que se abre de la nada que esto que lo otro me estaba hablando y me decía que él no le daba bola a lo que me estaba contando contando y contando y se escucha que dicen bueno pasó eso y me dice a los dos minutos ¿escuchaste? si le digo yo re cagado le digo si la hago con la cabeza bueno pasó listo una tarde yo me quedo solo tarde era en 6 de la tarde y ¿qué pasa? el palo de amasar se mueve de un lado hacia el otro unas dos o tres veces dejé todo y me fui obviamente avisé que estaba asustado que me quería ir y bueno fue esas mis dos experiencias paranormales que vivía a lo largo de mi vida así que bueno muy bueno el programa un saludo a todos gracias por tu mensaje gracias a todos los que están escribiendo antes de saludar a Samantha tengo un texto que envió un oyente y tiene que ver con Lucas este otro amigo de la noche paranormal que murió te fuiste compañero de esta trasnoche paranormal se nos fue un buen compañero casi un hermano lejano que aunque no nos hayamos conocido personalmente somos compañeros de esta transmisión y somos todos una gran familia que hoy sentimos la pérdida de un amigo tus historias serán recordadas por muchos años y seguiremos en tu memoria compartiendo y disfrutando nuestras historias para que el día que nos veamos del otro lado en los verdes campos podamos contarte disfrutando unos mates todo lo que te perdiste tu familia hoy sufre tu pérdida y los compañeros de la noche paranormal también la sentimos tu partida no fue la única hubo varios compañeros que ya nos esperan del otro lado lo único que te pedimos es que descanses en paz y no hagas travesuras buscando hoy ser protagonista de aquellas historias que contabas siempre estarás en nuestra memoria como un compañero que siempre estuvo subido en este barco paranormal te veremos nuevamente amigo algún día hasta luego compañero esto lo escribió Jonathan Pérez y creo que lo sentimos todos los que hacemos el programa también vamos a dar vuelta a la página y a ponerle un manto de luz a la noche paranormal con Samantha Domínguez que entre otras cosas es especialista en registros acallicos avanzados Samantha ¿cómo te va? Hola buenas noches Héctor ¿cómo estás corazón? Bien bienvenida que estamos con la Mona te recibimos en la noche paranormal para ponerle un poco de luz por estos temas de los que veníamos hablando el martes pasado y que está bueno porque generan siempre la atracción de mucha gente que tiene ganas de seguir tirando de esa soga para que vos cuentes un poco más sobre todo estos pilares ¿no? de los que vamos a hablar hoy que tienen que ver con la vida plena ¿no? porque muchos de los que nos están escuchando deben sentir que están trabados me parece que la palabra es esa ¿no? trabados o bloqueados ¿puede ser? Sí exactamente un beso a la Mona a Maxi por supuesto mucha luz también para ese apartido obviamente mandamos a Gracias Amanda un gusto de recibirte en esta noche y seguramente los oyentes los paranormales están muy atentos a todo lo que vamos a contar ¿no? Sí exactamente tal cual como vas a decir son bloqueos que las personas tenemos habitualmente todo lo que tiene que ver con el área a veces el tema se presenta ¿no? lamentablemente en este momento de la Argentina bueno o en todo momento siempre pasó el tema laboral económico financiero de oportunidades de tiempo esos bloqueos tienen que ver con de repente una persona se le repita una situación laboral una y otra vez o bien económica financiera por una cuestión ancestral o algo que no resolvió o que no se le abren esas oportunidades o que tiene problema con sus tiempos sea desde una persona muy humilde hasta una persona que puede ser un bote de una empresa ¿no? no importa eso no importa el color social ni cultural ni nada ese tipo de bloqueos a través de los registros akashicos más registros akashicos avanzados que tanto vos ya sabés que tanto hago como enseño uno de los desbloqueos que hacemos y que también después te voy a dar algún tip como hemos hablado antes que la gente puede empezar para ser más allá de venir a hacer la lectura cuando quiera uno de los desbloqueos que hacemos pidiendo la sanación akashica dentro de la lectura es justamente que esa área laboral económica financiera eso que está bloqueando a esa persona en quizás no obtener ese puesto que necesita que fue el caso que te conté la semana pasada o la anterior o quizás no conseguir ese trabajo y estar digamos haciendo lo que aparece que mira que realmente haya una apertura y un desbloqueo en su vida esa es una de las áreas después tenemos el área específica que tiene que ver con la salud física integral la salud anírica en donde vos decís bueno para la salud física tiene que ir al médico totalmente tiene que ir al médico es más más allá de hacer la sanación akashica le voy a pedir que vaya al médico pero específicamente cuando una persona trae memoria de enfermedades de vidas pasadas o bien de ancestros que se viene retiquiendo una patología específica en su madre su abuela su bisabuela a eso me refiero ¿no? cuando tenemos esa sanación ese desbloqueo sobre esa área más allá de seguir su tratamiento médico claramente todo esto empieza a mejorar nunca jamás en la vida por más que sea un desbloqueo dentro del registro akashico avanzado sobre todo en esta área en ninguna se promete nada ¿ok? porque todo eso en función de lo que el universo y la propia energía de la persona permita pero más aún en esta y la va a apoyar en todo su proceso de despertar a su sanador interior empezar a sanar lo anímico y cuando uno sana lo anímico sana también lo otro ¿no? por lo menos no está repitiendo un patrón claro rompe eso rompe eso oíme otro pilar porque a ver creo que van de la mano ¿no? vamos a hablar de salud también de la salud física de la salud espiritual de la salud mental creo que todo va de la mano porque entiendo que un primer paso para poder prosperar en la vida es tener salud voy a poner un ejemplo autorreferencial pero solo porque lo aprendí cuando lo viví no lo leía en ningún libro claro yo soy un tipo que trabaja mucho porque amo lo que hago porque siempre estuve dedicado a a mi vocación y como soy un agradecido con la vida nunca me canso de hacer lo que amo la realidad es que no me pongo un límite y una vez me pasó que estuve internado y el límite me lo puso la salud y ahí me di cuenta que más allá del amor que uno tiene por la vocación primero tiene que estar el amor por uno mismo de cuidarse de cuidarse el cuerpo de cuidar la propia salud porque sin salud real no hay nada yo escuché mucho esa frase antes pero nunca la sentí verdadera decía si sin salud no hay nada bueno si es obvio hasta que me pasó y dije no pará la frase cobra otro sentido real ¿no? donde te empieza a importar menos eso que para vos era el todo de mi vocación no yo decía pará el mundo no te espera o sea primero te va a estar bien ¿no? es tal cual y la salud también puede tener bloqueos sí, sí, sí por supuesto como te decía el bloqueo puede tener que ver con una memoria ancestral de alguno de por ejemplo tu madre o tu abuela o tu abuela que tuvo determinada patología y está dormida hasta determinado momento y cuando vos bajás tu nivel vibratorio es decir bajás tus defensas por un enojo porque te pusiste triste por lo que sea porque te peleaste con tu novia con tu novio lo que sea que haya pasado bajaste las defensas y ahí aparece ese es el bloqueo en este caso de una memoria que estaba dormida y se despierta siempre es cuando están tus defensas bajas por eso es tan importante estar bien energéticamente y emocionalmente como le digo yo que todo lo que entra tiene que salir ¿cierto? es decir no puedes quedarte con una situación en el pecho ni emocional mal porque eso termina afectando uno de tus órganos de todos modos cuando hablamos de desbloqueo de la salud estamos hablando de desbloqueo de la salud física integral y anímica claro si por algún motivo digo vamos a suponer que no sé fuiste un día a trabajar y resulta que ese ambiente estaba totalmente contaminado por energías no muy buenas no sé porque fue alguien que estaba mal y vos te absorbiste todas esas energías bueno eso va directamente al cuerpo y cuando pedimos el desbloqueo también te desbloquea esa energía no siempre estamos hablando de un desbloqueo de una patología específica estamos hablando de un desbloqueo energético que termina generando el desbloqueo físico y más que el desbloqueo del apoyo energético que vos necesitas para salir de determinada situación de salud ¿no es cierto? por ejemplo desde lo que es la parte integral o anímica cuando tu parte anímica está sana tu cuerpo físico puede sanar más rápido claro es interesante lo que dice Samantha porque muchas veces creemos que son parámetros diferentes y que no están unidos la salud física y la salud espiritual o anímica me gustó ese término porque tiene que ver el estado de ánimo realmente te puede ayudar a recuperarte más rápido mira sigo en Instagram a una chica que tiene cáncer que tiene leucemia y veo sus videos ay no me acuerdo el nombre ahora pero creo que se llama Celeste veo sus videos y son tan inspiradores y vos la ves a la flaca y pobre o sea pobre en el sentido de que la pinchan le sacan sangre y esto y esto y ellas le están desde su estado de ánimo está dándole batalla a ese cáncer tienes fuerza tienes fuerza y esa parte anímica es la que la va a salvar claro por eso me parece interesante subrayarlo y en función de la familia ¿dónde puede venir el bloqueo familiar? digo quizás con algún ejemplo que nos puedas poner para que aquellos que nos escuchan digan che pará esto puede ser lo que me está pasando a mí claro bueno de repente cuando tenés problemas en tu familia eso es un bloqueo cuando todo está bien no hay un bloqueo para ponernos de acuerdo cualquier situación que está fuera de la armonía es un bloqueo entonces vamos a suponer que hay un lío bárbaro entre los padres y los hijos o que hay una situación por una herencia o que hay una situación por un a ver decidir a dónde vive cada uno o cómo se reparten en los cuartos estoy diciendo cualquier ejemplo o estamos hablando de algo un poco más grave que puede tener que ver con problemas de fondo es decir que la gente no se entienda que tenga distintas formas de pensar y ahí aparecen todas las peleas los reclamos de lo que vos me hiciste de lo que yo te hice bueno nos viene su direte entonces cuando se pide voy a repetir a través de la lectura de registros estratégicos avanzadas se pide la sanación de esa situación es en donde se empieza a abrir el juego de esta sanación además de cuando se pidió la sanación de cada una de las generaciones ancestrales se acomodan como como esos fosforitos digamos así en la caja que es toda la constelación familiar todo eso se acomoda y se desbloquea el área familiar específica sea el problema que tenga la familia es decir va ayudando y lo mismo con respecto a toda la parte del desbloqueo psicosomático de pareja si habrá casos y ejemplos de esa situación a veces pasa que como esos desbloqueos se piden antes que la persona pregunte nada cuando llega el momento de la pregunta me dice bueno lo que quiero preguntar justamente es qué pasa con esta cuestión de pareja que se repite que empiezo tengo un vínculo está casi todo perfecto y de golpe se van sea mujer o sea hombre no importa esto y entonces vamos y preguntamos y vemos cuál es la situación pero el desbloqueo que se pide cuando vos abrís el registro acá y avanzado en este caso de la persona lo que se pide es desbloquear todo lo que lo está bloqueando en estas cuatro áreas populares que vos mencionas ahora hablemos de algún tip que puede tener la gente que le puedo dar para poder desbloquear desde su lugar más allá que después lo espero por acá obviamente desbloquear desde su lugar por ejemplo ante una situación laboral que es la que más puede estar aquejando y bueno realmente tener el pan en la mesa es muy importante entonces vamos a empezar por ahí de repente vos tenés que mirar tus pensamientos observar cómo son tus pensamientos tus pensamientos van a traerte eso que te está pasando si vos estás pensando o estás diciendo perdón algunas palabras que voy a decir pero bueno sería necesario decir ¿verdad? y si vos estás pensando diciendo qué vida de mí ¿no? ¿no? ¿qué viene? ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? lo único que vas a traer es lo mismo ahora si vos empezás a decir empezás a probar yo lo probé lo probaron muchas personas y le funcionó así que deberías probar empezar a decir encuentro el trabajo que necesito ya y lo repetís y te visualizás trabajás el visualizarte en ese trabajo sin ponerle nombre y apellido al trabajo ¿no? sin ponerle lugar sino verte trabajando en un grupo de personas agradables ganando lo que te mereces ganar podés también escribir en un papel voy a trabajar de esto tantas horas con un ambiente agradable voy a ganar tanto dentro de algo lógico ¿no? la cabeza entiende desde dentro de lo lógico si vos hasta ahora ganabas no sé 100.000 pesos podés pedir 200 o podés pedir 150 pero no vas a pedir un millón porque tu cabeza no entiende tiene que ir de a poco escalonadamente ese es un ejemplo entonces ¿cuál sería el tip? cambiar tu actitud yo sé que vas a decir ay sí claro vos porque aquello lo otro no si vos cambiás la actitud en todo no solamente en lo laboral económico financiero por ejemplo lo que contabas vos recién Néstor en el tema de la salud de los tiempos el tema de la falta de tiempo también hay personas que son millonarias y no tienen tiempo ni para ir a mirar por el balcón como está el cielo y eso es pobreza eso no es riqueza entonces que puedas hacer un cambio de actitud es un tip después desde el punto de vista de la salud anímica de repente hay un secreto muy importante que tiene que ver con despersonalizarte te voy a explicar qué es despersonalizarte y si querés vos después bájalo en palabras más fáciles pero creo que se va a intentar despersonalizarse es como decirte a vos mismo estás triste estás tirado estás mal pero el yo crístico tu ser interno está perfecto así que tenete bien entonces vos desde tu yo crístico desde tu alma desde tu parte luminosa le estás diciendo a tu personalidad que basta levantarte levantarte esa es otra desde la parte anímica que obviamente si hay una enfermedad psiquiátrica que a veces no es grave porque la depresión es una enfermedad psiquiátrica no es grave se puede tratar obviamente también necesitas acompañarlo por una química cerebral que bueno eso te lo dirá el psiquiatra obviamente pero a veces ya con algunos tips podés empezar a sanar bueno en la parte de la pareja creo que lo primero que tenemos que trabajar es pensar si lo que estoy teniendo al lado es lo que quiero y para eso tengo que hacer una lista a ver cuáles son las cualidades que yo quiero para una pareja para mí qué cosas no quiero me parece algo que no quiero evidentemente no es la persona para mí hay gente vos sabés muy bien Néstor porque todos lo sabemos y lo hemos vivido que sostiene una pareja que no está funcionando y no funciona porque no es para ella ni para él y te metes en un círculo vicioso que termina siendo complicado en un montón de otros aspectos Samantha vamos a hacer una cosa ¿cómo hace la gente para encontrarse con vos? porque obviamente esto da para seguir charlando y obviamente para que lo puedan vivir en primera persona que vivan la experiencia que te conozcan ¿cómo hacen para escribirte? no sé si tenés si quedó algún lugar para el viaje porque se viene ahora o no sí hay unos poquitos últimos lugares pero sí hay sobre todo bueno apurarse por los pasajes obviamente les costó a los últimos que se anotaron conseguir pero de todos modos si buscan y buscan van a conseguir pasajes y hay lugar para el 18 19 20 de febrero por otro lado el jueves inicia la última clase del curso y bueno para eso después se comunican conmigo que hay promos para este y para el de marzo se inicia eso sí me gustaría contarte más allá que lo hablemos la próxima vez si querés que lo que yo doy es registro sacásicos tradicional primero y segundo anual más en el mes de memoria el primer mes y el segundo tercero cuarto quinto y sexto mes es registro sacásicos avanzado ah perfecto son dos etapas entonces quiere decir que dentro del curso de seis meses van a aprender todo desde cero excelente y bueno queda siempre pendiente lo del doble cuántico por algún motivo el doble se está haciendo desear escuchame Samantha cómo te siguen cómo te escriben a vos cuéntanos vale perfecto bueno en whatsapp más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 11 6 4 6 2 3 5 8 1 por instagram arroba samanta samantha samantha finache samantha con z ok samantha en instagram y bueno en la página web se pueden ver todo lo que estamos hablando www.cielointerior.com.ar ahí está samantha próximamente se viene un mano a mano con samantha para youtube interesante ahí le voy a preguntar todo porque tenemos una hora sin tanta comercial para charlar como tiene que ser samantha te mandamos un beso grande beso a todos gracias cuídate chau chau samantha domínguez en vivo 8 minutos para que sean las 11 en punto de la noche en la argentina más historias 11 27 84 10 7 3 ahí tu audio de whatsapp el directo de pop 4 535 42 04 en un instante nada más se viene el maestro lacera pero también la historia central estreno hacíamos un adelanto hace un par de horas cuando arrancábamos vi la cara del muerto así se titula la historia de hoy una historia real que te aseguro no te va a dejar dormir un minuto y volvemos no se vayan por favor hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la pop 101 5 bueno te cuento mi historia rápido corta siendo una noche de abril hace aproximadamente 21 22 años mi hermano más grande donde compartíamos la misma habitación al otro día se tenía que operar de un posible cáncer de testículo estábamos todos bastante asustados en esa época no sabíamos mucho de todo ese tipo de enfermedades mi hermano se acuesta a dormir asustado charlamos un rato se duerme en lo que va de la noche siento una presencia una presencia rara me despierto no es que nadie me despierta yo me despierto solo y en la oscuridad veo una sombra que tenía forma a ver como de monja de virgen tocando a mi hermano como tocándolo en su cuerpo y cuando yo me levanto me siento en la cama para prender la luz esa sombra desaparece pero era muy nítida muy muy clara la forma de tocar de estar al lado de mi hermano fue muy real y me dio una sensación de paz cuando nos levantamos le digo lo que pasó y le dije que vaya tranquilo a la operación que iba a salir todo bien y gracias a Dios gracias a los médicos gracias a todo mi hermano tuvo por suerte un desenlace feliz de la operación salió todo bien y bueno me quedó eso me quedó eso de que esa noche anterior antes de que se opere tuvimos esa esa ese momento paranormal que no me lo olvido más hola soy Fernando de Villa Madero les cuento mi historia mi historia es la siguiente yo trabajé cinco años en una remisería donde hice muy buena amistad con una señora mayor que era la que atendía el teléfono entonces como yo estaba separado llevaba siempre a mi hija pequeña a que jugara con ella la entretuviera mientras yo hacía los viajes después de muchos años esta persona cae internada y fallece y un día próximo a los dos o tres días de que nos enteramos de que fallece con mi hija que yo le iba a llevar a la escuela nos subimos al auto el auto duerme en un garaje nos subimos los dos yo levanté la persiana levanté la persiana y hay una puerta entonces nos subimos con mi hija al auto y en esa puerta se vio como pasó esa mujer todo con una túnica blanca la cara como borrosa volando nos miró y siguió caminando digamos por el pasillo volando así por el pasillo hacia el lado de la puerta entonces mi hija me pregunta papá vos viste lo mismo que yo y la verdad que yo le dije ¿qué viste vos? y ella me dije pasó Susi hice volando y nos miró y era tal cual lo que había visto yo así que me bajé fui a la puerta miré para todos lados y no no había nada no no había rastros de nadie entonces al otro día me fui a la casa de la hermana y le conté lo que a mí me había pasado y ellos me dijeron de que sí que todas las mañanas ellos estaban en un primer piso y todas las mañanas la veían a esta mujer a la hermana a Susi sentada en un sillón esperándolos con el mate algo muy loco la verdad que bueno es real les mando un abrazo a todos 11 2784 1073 buenas noches Héctor muy bueno el programa si así ahora que tenés el Martín Fierro muy bueno esto pasó hace muchos años en la provincia había fallecido un vecino allá todo campo chacra monte una de mis hermanas mayores iba al velorio con otra con una prima otra chica eran jóvenes en ese tiempo tipo mediodía se iban acercando a la casa cruzando la chacra que no había plantaciones en ese momento estaba tierra arrasada recién arada y cuando un par de metros 200 metros de la casa más o menos venía venía una persona caminando hacia ellos y pensaron que era uno de mis hermanos uno de mis hermanos mayores y dijeron bueno ahí viene mira nuestro hermano que raro salió del velorio y se viene el tema es que cuando a una distancia iban supuestamente a encontrarse vuelven a levantar la vista y ya no estaba esa persona desapareció claro era increíble porque era una chacra enorme muchas hectáreas y no pudo haber desaparecido de un momento a otro si uno supone que se pudo haber escondido pero donde no había forma y hablando con mujeres mayores personas mayores decían que era el espíritu del fallecido que se estaba yendo así que muy bueno muy bueno repito el programa y bueno son historias que ocurren como muchas de las que cuentan acá en la radio gracias por tus historias a las 11 de la noche y 5 minutos en la argentina 4535 42 04 4535 42 04 el directo de pop y el whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 hoy vamos a regalar un nuevo libro de la noche paranormal un libro que puede ser tuyo y si nos mandas tu historia tenes más chance entre todos los audios que lleguen desde ahora y hasta la medianoche al 11 27 84 1 0 7 3 audios al 11 27 84 1 0 7 3 otro libro de la noche paranormal para vos Héctor y equipo soy Gabo de Merlo creo que lo que hace único y fantástico a este programa es el hecho de hacernos partícipe hay personas que tienen mucho para contar y necesitan hablar y ustedes nos dan la oportunidad y la posibilidad de hacerlo se escuchó eso no se escuchó ese ruido se cayó la botella sola se cayó sola se escucha el aire estamos solos con la mona y la botella está a unos metros se cayó bueno no sé hay personas que tienen mucho para contar y necesitan hablar y ustedes nos dan esa oportunidad y posibilidad para hacerlo sobre todo con cosas que son muy subjetivas y personales para muchos con la confianza para contarlos sin ser juzgados y tratados como locos gracias por cada cosa que hacen para no solo entretenernos sino para aprender aún más de este maravilloso mundo éxitos y abrazos de luz hola Héctor muy buena la radio allá por el año 2001 mis tíos se encontraban trabajando en casa de mi madrina por accidente se olvidaron de cerrar la puerta del garage pueden creer que en ese momento entraron a robar encerraron a mi madrina y a mis hermanos en el baño insistían con plata pero no había mi padrino comenzó a forcejear con uno de los ladrones en eso se cae su placa de policía cuando los ladrones ven la placa le disparan a mansalva y lo matan mi tío también mató a uno de los ladrones y otro salió herido mi padrino fallece entrando al hall del hospital Gandulfo mi madrina después de eso por tantas amenazas se tuvo que mudar pero lo que más le impresionaba era anotar la presencia de su ex marido después de todo ese episodio 21 y 30 de cada noche se escuchaba el ruido de llaves en la puerta de entrada es el horario en el que lo balearon increíble su muerte fue muy injusta estamos en vivo a las 11 de la noche y 7 minutos saben quien nos está escuchando monas aquí está del otro lado entre todos los amigos y amigas que siguen la noche paranormal está martín piaerri martín si me escribió martín número 1 que está escuchando la radio no se lo pierde es fan de la noche paranormal fanático martín te mandamos un beso gracias por estar ahí del otro lado escuchándonos y no solo está él sino y le mandamos también un abrazo a Ana Laura Cabral de Sánchez Aurora Alicia Garrido que están también siguiendo la transmisión Franco Gastón Suárez Marcela Fabiana Muner todos ellos del otro lado del parlante siguiendo la transmisión de Pop Radio 101.5 abrazo entonces Ana Laura Cabral de Sánchez Aurora Alicia Garrido gracias por el aguante Gastón Suárez Marcela Muner todos ustedes y a Martín que es fiel oyente de la noche paranormal no se pierde un programa Héctor otro fiel fiel oyente campeón del mundo de todo de todo es un campeón de la vida maravilla Sergio Maravilla Martínez Sergio te queremos también nos está siguiendo en vivo desde Madrid escuchándonos a través de triple W radiopop.fm toda la argentina con la noche paranormal y ahora Jenny en vivo hola Jenny ¿cómo te va? hola ¿qué tal Héctor? ¿cómo andas? bien gracias por esperarnos te escuchamos no está bien bueno yo le dije a Monita el título del muchacho que hay el productor ¿cómo se llama? el título de la mi mamá y los perros ¿cómo? mi mamá y los perros el título que le puse ah ok bueno te escuchamos bueno mi mamá tiene la costumbre la mardita costumbre por decirlo así que cuando nosotros nosotros era una perrita en celo y cada que la perrita se ponía en celo y insultaba la maltrataba o sea la trataba mal a la pobre animal porque es natural de los animales ¿vio? entonces fue una esto fue en el en el 68 teníamos unos 15 años y era la tarde era la tarde ya para escurecer y nosotros tenemos una mi mamá tiene una canchita chiquita para jugar fútbol y tenemos el jardín flores y tenemos cajones de apicultura tenemos abejas sacamos miel bueno y después yo venía a la calle la cosa así entonces mi mamá estaba entre la canchita y donde colgamos la ropa en el patio así estaba la perra con los perros porque la perra quería un solo perro pero quizá que los perros cuando aparecen en celo llegan más entonces ella hacía perra de tal perra esto perra esta todo insulto feo ¿vio? sí entonces yo me empecé empecé a tomar me empecé a enojar porque mis hermanos también le insultaban con ella a la perra entonces en un momento le dije ah claro le dije así por lo menos le dije el animal lo hace una vez al año no como cierta persona le digo yo que lo hacen todos los días entonces me miró ¿qué estás diciendo? me dice mocosa atrevida entonces a mí me dio más bronca eso yo entonces yo le digo así naturalmente y no sé pensé no es que pensé me vino así de una de una pero así sin no sé cómo fue que me vino un idioma que yo nunca lo había escuchado yo no puedo decirle si era latín o era hebreo nací que entonces pero una mezcla de hebreo latín y inglés una cosa que me vine empecé a hablar ¿vio? entonces y le respondiste en otro idioma digamos claro entonces vengo yo así calladamente sin querer dije esta palabra dije satán madre can pase en paz para los perros entonces bueno entonces yo en un momento me dio más bronca y en un momento alguien me dijo ¿qué estás diciendo? entonces vengo y yo dije madre así ¿cómo? ¿cómo? madre como diciendo fuego así vio porque ahora sé que es fuego ¿no? no ¿se escuchó eso? ay dios Héctor claro no pará se cayó otra vez el cuadro de Pugliese se escuchó bueno cuando dijiste lo de Satán claro entonces dije me puso la piel de gallina mal entonces bueno eso lo dije yo pero nunca lo he hecho no 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 por favor mira voy a perdóname voy a abrir una historia en Instagram no no en arroba Héctor no te rías querida arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok cuando dijiste lo de Satán y en ese idioma que desconozco y me fue muy dificultoso y algo del fuego y algo del fuego mirá como quedó el cuadro pará eh lo subo a mis historias de Instagram arroba Héctor Locutor ok el cuadro estaba colgado ahí y voló y quedó tirado ahí lo estoy mostrando en Instagram en arroba Héctor Locutor ok pero voló no cayó como con la fuerza de gravedad para abajo no 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 voló eh como si lo hubieran arrancado y reboleado no sé si se escuchó el sonido al aire bueno bueno usted no termina ahí ¿cómo? ¿qué pasó? no termina ahí ¿qué pasó querida? bueno entonces yo dije así entonces hice con la con el con la mano derecha hice así como que dije así como que como lo puedo fijar como que apunté lejos así pero con bronca y con el dedo así como el dedo y el como si fuera una pistola claro una cosa así va a ir así y sabe que me hiciste acordar a un video que hay una señora que está dando un casting en Telefe desde hace unos años que dice señora haga por favor que asesina pa 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 me hiciste acordar de eso sí sí no serás vos ¿no? bueno Jenny pero esto pasa en Chile es chilena Jenny puede ser que haya pasado pero sabe lo que pasó que usted no me va a creer te creo te creo de pe a pa todo lo que estás contando porque cuando dijiste Satán voló el cuadro de Pugliese querida claro bueno lo que yo en ese momento Satán me ha ido entonces anoté si poner dedos como una pistola me chupé y como diciendo de acá de la otra de la vereda había unos pinos ¿vio? una hereda de pino bueno sabe que salió una llamita una llama bebé una llamita así y me quedaba ¿para una llama un fuego o una llama el animal? ah pero me imaginé una llama bebé no, no fueguito fuego fuego bueno salió una llamita así una cosa así ¿cómo hacía la llama? ¿viste cuando usted prendo así como que fue por así bueno se puyó del otro lado la vereda muy buena haciendo los efectos ¿eh? muy buena ¿vos conocías a Mac Phantom? bueno estábamos nosotros al otro lado a la vereda cálculese que pongámosle si venía independencia al otro lado salió la llamita bueno y me quedaron todos mirando y sabe que los perros estaban echados así y se empezaron empezaron como que si eran quemados todo alrededor porque yo hice como un círculo ¿cómo hacían los perros? lloraba las iguales claro bueno y entonces ¿sabe qué? yo hice como un círculo con el reto así y después hice esa palabra otra vez el ritual ese que dijiste bueno ¿qué pasa? y me miraron todos mal se quedaron todos en silencio mi mamá no dijo ni mu todo en silencio nada me miraron me miraron asustados aterrados y sabe que yo dije ¿vieron qué puedo hacer? claro como la niñita mirá de quién te burlaste dije conmigo no joden bueno sabe que no hicieron nada entonces me acuerdo que mi mamá con mi hermano mayor la miró a mi mamá y diciendo mami vio lo que hizo vio lo que hizo Jenny así qué locura Jenny che ¿dijiste ese criterio o qué fue? no, no está ahí un cumpleaños al lado ah bueno bueno te mandamos un beso grande Jenny otro día no seguís contando porque evidentemente te han pasado muchas cosas tenés poder Jenny pero en todo estoy yo y sí porque evidentemente son la protagonista del poder son la mensajera te mandamos un beso Jenny gracias bueno gracias igual que lo asusté sí, sí nos asustaste nos asustaste si cayó el cuadro querida te mando un beso chau 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 linda chau es ese sonido es ese sonido cuando le cortamos me encanta porque ella lo vivencia de una manera es buenísima me gustaría conocerla me gustaría conocerla invítenle al programa de la Barbie ustedes después me cuentan te hace el efecto de la llamita y el perro ¿cómo hace el perro? porque viste que llorisquean sale bien y en la llamita era buenísima sí, porque la canita yo me imaginé una llama que salía del animal una llama de los pinos qué locura todo esto y teníamos otra hace mucho con ella que hacía que hacía algo especial eran los duendes que hablaban los duendes que hablaban bueno esta parte del programa si quieren no la subo no la vamos a subir a YouTube 11 y 10 después se me escribe la gente cada cosa bueno, pero si ella pasó por tantas experiencias y te digo la verdad te voy a decir la verdad al principio no le creía lo que me estaba contando dije otra vez esta mujer con los efectos de McFantown pero cuando dijo lo de Satán voló el cuadro tremendo ahí empecé a prestar la atención y a decir no, pará porque tal vez da la impresión de algo cómico pero te está contando algo terrible y sí, ella lo vivenció y aparte que le pasó a su montón y aparte es una señora grande que no está para el chiste llamémoslo a Antonio Laseras por favor cuando se pueda conectémoslo ya porque necesito hablar con Antonio Laseras no solo para abrir el consultorio sino para mostrarle esa psicofonía que teníamos tenés por ahí ese audio que habíamos puesto hace un rato Mauro de la psicofonía un hombre nos envía un audio y se escucha una voz femenina al principio escuchen oigan estoy parada Vector ¿cómo estás? re claro ¿cómo andas? listo está ahí está ahí sigue hablando sí pero se escucha estoy parada acá al lado algo así porque está hablando la mujer sí, sí siguen los dos hablando qué bárbaro y los gente también ¿cómo estamos con las tandas Mauro? estamos bien bueno entonces lo bancamos a Antonio porque te digo hay muchas consultas para Antonio y esto me parece fundamental romper el consultorio abrir el consultorio con la mirada de Antonio Laceras sobre esta psicofonía o parafonía porque se escucha una voz no es que hay que adivinar qué dice se escucha clarito lo que dice de las más claritas que hemos tenido en esta temporada ¿no? arranca junto con la persona con el oyente y sigue hablando y él lo advierte parece lo advierten cuando aquí en producción Iván cuando escucha el mensaje para hay otro mensaje al mismo tiempo él es parapsicólogo doctor en psicología social es magista en el psicoanálisis el mago blanco escritor conferencista y mucho más es Antonio Laceras y está en vivo con nosotros hola Antonio buen martes muy buen martes muy buen martes bueno con todo antes de meternos en el consultorio podés escuchar este audio que por supuesto nos envía un oyente y nos me parece que hay una psicofonía bueno sabés que el oyente nos asegura que no está trucado y que está solo pero se escucha una voz femenina clarísimo diciendo esto escucha Antonio escucho escucho estoy parada Héctor ¿cómo estás? ¿cómo anda? familia bueno hasta ahí porque después lo que cuenta el oyente tiene que ver con el programa pero se escucha una voz femenina diciendo estoy parada y sigue hablando la mujer Antonio perfecto a nosotros nos sirve acá en noche paranormal aún en el caso supongamos que fue trucado no importa nos interesa para explicar este fenómeno parapsicológico de las llamadas psicofonías esto comenzó a estudiarse en 1970 los grabadores que tenían cinta abierta el pionero fue un ingeniero Jürgenson alemán que advirtió que dejando correr una cinta en algún lugar una casa hizo experimentos en medio de un bosque y dejando correr esa cinta cuando después la escuchaba aparecían voces voces que hablan tal como acabamos de escuchar que se presentan o que dicen no tengas miedo bueno hoy en día en parapsicología lo que estamos convencidos es que no se trata de entidades desencarnadas no son espíritus ni duendes ni homos la misma persona en este caso habría sido nuestro propio oyente en el estado especial de conciencia la intensidad de que se está comunicando que está comentando algo paranormal ahí se abre el canal parapsicológico se produce la psicofonía o como lo llamamos en parapsicología modernamente la psifonía es decir el sonido producido por el factor parapsicológico y queda grabado hay que ver si gente que estaba al lado de nuestro oyente pudo escuchar eso probablemente no pero queda grabado eso sí bueno ahí está la mirada y la opinión de Antonio siempre viene bien porque muchas veces se habla solo de lo que creemos que pasó y acá vos le pones la parte profesional para el tema y un abrazo al oyente que nos mandó el audio estaba un poco temeroso que no tenga miedo miedo no lo desconocido da miedo pero el miedo siempre lo digo es un semáforo titilando en una boca calle en una noche de tormenta el miedo es algo útil el miedo es el que hace que en este ejemplo que doy vos vas con el auto ves el semáforo titilando en amarillo tormenta bajo un poco la velocidad miro y cruzo el miedo no paraliza lo que paraliza es el pánico entonces cuando alguien te dice no yo no tengo miedo yo en general ni siquiera le digo vaya al psicólogo usted no tiene miedo de nada vaya al psiquiatra porque usted está en un problema muy grave usted va a estar en la esquina por cruzar y no va a mirar si el semáforo está en verde o en rojo el miedo nos sirve para tomar decisiones es Antonio Laceras está en vivo con nosotros antes de abrir el consultorio ¿cómo te escriben a vos Antonio? para escribirme para comunicarse o para llamarme lo mejor es que visite mi página web que es www.antonio.laceras www.antonio.laceras.com en www.antonio.laceras.com abren arriba a la derecha todas mis redes sociales mi mail el teléfono el teléfono de línea para que llamen y todas las actividades que estamos haciendo www.antonio.laceras.com bueno abrimos consultorio en vivo en el 11 27 84 1073 hola Héctor muy buenas noches muy buenas noches para los normales tengo una pregunta para el doctor Laceras quería saber ¿por qué cuando se sueña cuando se sueña se sueña ¿por qué se sueña con carne? con carne puede ser puede ser asado puede ser carne etcétera cuando o sea ¿por qué se sueña con carne? cuando cuando previamente cuando va a fallecer alguien bueno también bueno ha pasado acá hace dos días falleció un conocido nuestro y bueno estuvieron aullando mucho los perros y bueno yo soñé con carne así que bueno quisiera saber eso la pregunta para el doctor Laceras ¿qué relación tiene la carne en el sueño con con la muerte? así que bueno y si bueno a algún oyente le ha pasado lo mismo me gustaría escuchar así que bueno Héctor muchas gracias por el tiempo y bueno lo sigo siempre así que buenas noches y y bueno que sigan los éxitos gracias querido lo de los perros aullando lo escuchamos muchas veces yo lo de la carne la primera vez que lo escucho le agrego algo para Antonio yo en este programa si recuerdo la historia de alguien que soñó con carne quemada con carne quemada y en el sueño me relataba el oyente que hasta sentía el aroma a la carne quemada y posteriormente eso pasó un día y luego hubo un incendio donde murió un montón de gente quemada ¿no? en la localidad donde vivía este oyente que no me acuerdo ni dónde ni cuándo ocurrió pero me acuerdo la relación entre el sueño y lo que pasó después pero carne así como contaba este amigo yo la primera vez que lo escucho Antonio pero en el caso que vos acabas de dar Héctor eso claramente es un sueño parapsicológico precognitivo o sea el oyente soñó con algo que iba a ocurrir y vos decís pero decía que hasta lo olfateaba bueno no le llame la atención cualquiera que alguna vez soñó que lo estaba persiguiendo un tigre cuando se despertó esa pesadilla estaba transpirado las piernas le temblaban porque los sueños al ser psicosomáticos provocan efectos en el cuerpo así que y también pueden producir en el sueño puedo olfatear puedo ver puedo tocar puedo oír puedo gustar carne quemada lo olfateaba pero podría haber dicho otro la probé y estaba quemada todo eso son los mecanismos oníricos los mecanismos de los sueños en el ejemplo que vos das claramente es parapsicológico precognitivo conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser determinado por razonamiento inferencia lógica deducción ahora lo que dice nuestro oyente es otra cosa hay dos dos cuestiones una muy interesante que es cuando él habla de alguien que desencarna y los perros ladran vos lo dijiste recién que lo has escuchado tantas veces acá en la noche paranormal y en la trasnoche paranormal también porque es un fenómeno típico cuando los perros en este caso digo los perros porque es la mascota más habitual están captando por vía telepática que el amo o un ser querido de ellos alguien que los acaba a pasear y que los alimentaba está en los últimos minutos antes de dejar este plano así esté a doscientos kilómetros o a mil kilómetros la persona porque en nuestra sensorial no hay limitaciones de distancia los perros se ponen a huyar los perros están captando que ese ser querido está yéndose de este plano eso está perfectamente estudiado en parapsicología ahora otra cosa es lo que nos pregunta nuestro oyente cuando él dice pero soñar con carne tiene que ver con la muerte no por algo que siempre les digo los sueños no son significantes por eso desde Sigmund Freud el padre del análisis de los sueños para acá y estoy hablando de fin del siglo XIX comienzo del siglo XX no se puede hacer un manual de sueños cada vez que yo sueño con un auto de cuatro ruedas verdes significa tal cosa cada vez que sueño con un pino tal cosa no existe eso los sueños tienen interpretaciones simbólicas por eso Carl Gustavion decía muy bien diez personas sueñan con la misma mesa de roble de seis patas pintada de la misma manera con los mismos adornos en las diez personas la interpretación es distinta porque tiene que ver con el simbolismo de la historia de la persona que lo soñó voy a dar un ejemplo que se me ocurre si nuestro oyente era alguien que se acostumbraba a reunirse con la persona que luego desencarnó murió reunirse a comer algo a comerse una tirita de asado es muy razonable que simbólicamente aparezca la carne y la relación con que desencarna el ser querido pero por eso los sueños siempre hay que interpretarlos teniendo en cuenta la historia de vida del soñante es Antonio holacera si está en vivo con nosotros hay más preguntas al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres hola Héctor hola equipo dos consultas para el doctor Antonio una es saber si que piensa si los gatos traen buena energía y a su vez nos chupan por así decirlo la mala vibra que cargamos cada uno y segundo que piensa del bolsón que es un lugar mágico yo estuve ese poco ahí es un lugar tremendamente encantador que opina de esas dos cosas el doctor Antonio saludos no puedo no señalar lo que estamos escuchando con Antonio seguro y la mona y está el gatito de fondo no paró de maullar viste Antonio el gato estaba señalando su presencia estaba diciéndonos este habla pero está hablando de mí soy yo bien no los gatos no se pueden usar como talisman amuleto no es que tengo el gato absorbe las malas ondas y yo ando bárbaro no lo que si es cierto es que el gato es un animal que tiene una sensibilidad extraordinaria incluso muy superior a la de los perros más de una vez nos ha pasado de tener nuestro perro querido llega un invitado a casa lo que sea y el animal que siempre va a jugar con el recién llegado lo mira le muestra la fauce le hace y se va bueno claramente ahí el perro está captando que ingresó alguien no una persona de la magia negra alguien que tiene energía negativa ahora los gatos son infinitamente más sensibles el gato muestra las fauces y se va rápidamente y desaparece hasta que la persona negativa desarmonizante se fue eso es cierto son sumamente sensibles los gatos son un animal independiente vive solo anda viene se tira por la pared se va a la calle después regresa y para poder hacer eso y tener siete vidas como se dice los gatos tiene que tener ese sexto sentido esa sensibilidad ahora no es que tengo el gato en casa listo ya está si viene un negativo me lo cura no 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 eso no luego lo otro que dijo me emocionó porque se refiere al bolsón en la patagonia argentina un lugar donde uno de los primeros lugares efectivamente armónicos a donde yo estuve tenía 15 años estoy hablando hace mucho tiempo después volví pero esa primera vez que fuimos con los amigos de mochileros este un lugar lleno de energía vital armonizadora un lugar recomendable aunque sea para estar 48 horas para ver cómo se transforman sí 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 excelente es Antonio Las Heras 11 y 32 en la noche llegan también algunas preguntas escritas esta me interesa muchísimo mira Charlie le pregunta Antonio dice ¿qué pensás Antonio sobre los llamados trabajos de endulzamiento primero que son si son útiles si funcionan está explicándonos que su novia lo dejó que ya está saliendo con otra persona y que él no deja de pensar en ella un trabajo de endulzamiento puede servir para que la persona amada que se fue regrese tranquila y reiniciar la relación Antonio bueno también puede ir con una pistola 45 a buscarla qué barbaridad claro la metáfora es esa qué buena pregunta esta qué buena pregunta porque nos llegan muchas así donde cuando yo le respondo pero esto es magia negra esto es brujería no si a mí me dijeron que al contrario que es magia blanca de ninguna manera trabajo de endulzamiento es una técnica que utiliza la brujería la hechicería la magia negra para buscar atar a alguien que no quiere estar con vos atarlo y que de alguna manera esté obviamente estos trabajos a veces dan resultado cuando dan resultado se significa que hay dos personas que no quieren estar juntas una que sí lo desea y la otra no entonces todo eso empieza a generar problemas de conducta problemas familiares problemas psicológicos psicosomáticos situaciones de violencia y después todavía el que pagó porque además no cuesta tres pesos eso el que pagó ese trabajo de endulzamiento viene y te dice yo no entiendo por qué me pasa esto bueno usted fue con una pistola 45 pero esotérica y tiene a alguien atrapado en contra de su voluntad no será mucho mejor intentar conquistar al ser amado de una manera sana armónica y si no lo logras no lo lograste yo a nadie le recomendaría que utilicen ni ataduras ni endulzamiento ni ninguna de esas cosas porque antes o después terminan mal muy mal en una desgracia Antonio vamos a seguir el jueves con el consultorio hay muchas preguntas pero las vamos guardando pueden enviar sus audios al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 y si quieren escribirte a vos como lo hacen para escribirme háganlo a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 lo repito despacito mi whatsapp es 11 49 49 28 50 dije mi whatsapp o sea que no te llamen no me llamen porque no atiendo como Mirta Legranzos que no me llamen porque no voy a estar claro manden audios exacto excelente bueno nos vemos el jueves nos vemos el jueves luminoso abrazo un abrazo para vos también el maestro Antonio Laceras en vivo está lista la historia Mauro la tenés ahí señoras y señores llegó el momento ah querés la tanta primero bueno banquen un minuto por favor y no se vayan ya volvemos duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop esta es la historia real de jamás voy a olvidarme la cara del muerto en primera persona hace bastante quería contar esta historia historia que me pasó a mediados de los 90 soy de Catamarca pero me pasó mientras vivía un tiempo en Jujuy tenía 20 años estaba ahí por dramas personales digamos que estaba en la mala junta y había personas buscándome no para darme un abrazo precisamente se imaginarán en Jujuy me fui a vivir con mis tíos por supuesto que no me iban a estar manteniendo tuve que salir a pelarme el lomo y laburar yo no podía pensar en la buena suerte uno de esos primeros trabajos fue juntando escombros era una iglesia en ruinas que estaban tirando abajo al parecer había un subsuelo o algo yo pisé todo se vino abajo y también en un pozo no fue grave solo me esguincé pero mi tío era un poco mala leche y dijo un día trabajando y ya se lesiona que se paren en la esquina a repartir diario por favor mi tío era cana él tenía dato de dónde necesitaban seguridad a las pocas semanas entré como sereno a una fábrica supongo que al mes y medio recién noté algo raro esta fábrica tenía tres pisos yo estaba en el segundo primero comencé a sentir olor a tabaco después escuché ruidos viniendo del último piso subí muy despacio la escalera vi que en la oficina del gerente estaba la luz encendida al estar yo acercándome la luz se apagó puse la cara contra el vidrio alumbré con la linterna y vi allí claramente a una persona de saco marrón y melena gris rápidamente busqué las llaves para abrir la puerta puse la otra mano en la pistola y dije quédense ahí que estoy armado contra la pared abrí la puerta allí no había nadie era imposible que alguien hubiera entrado tantié la ventana y comprobé que tenía el seguro al mirar vi algo cerca de unas cajas abrí la ventana y alumbré allí estaba la misma persona si hubiese saltado se mataba pero eso no era una persona viva rápidamente cerré la ventana después la puerta me quedé en el piso de abajo sentado leyendo aquello fue una cosa de locos a veces el fantasma tiraba cosas una vez casi me pega en la cabeza con un pisapapeles que cayó del último piso otra noche me dejó encerrado en el baño y tuve que romper la puerta a patadas no podía hacer mi trabajo tranquilo hasta pasaba vergüenza los camiones de la empresa tienen seguridad privada una alarma que al activarse suena en otro lado una noche vi claramente una sombra caminando como si nada entre los camiones rápidamente entré y llamé a seguridad señor habrá visto un gato aquí no detectamos nada no dejé de ver esa sombra toda la noche parada observándome llegaba a lo de mi tía con dolores de cabeza agotado no tuve más remedio que contar ella me creyó pero mi tío no no se puede creer este muchacho a su edad yo trabajaba juntando bostas de caballos y se queja de todo me volvieron a conseguir otro trabajo esta vez cuidando una escuela por la noche había rumores de que una vez allí se había suicidado un adolescente cada noche oía algo silbidos palmas bancos que se arrastraban chirrigando golpes en el techo y las paredes grifos de agua que se abrían estando la puerta cerrada con llave por supuesto que yo no podía quedarme en el molde solo en una de esas ocasiones vi dos chicos en el techo a los cuales rajé a balazos una de aquellas noches escuché como si estuviesen levantando un pupitre y golpeándolo contra el suelo tuve que ir estaba oscuro abrí la puerta el salón tenía un armario donde se guardaban cosas como mapas reglas borradores y punteros allí podía oírse claramente el sonido de una respiración el corazón me palpitaba me fui acercando abrí el armario no vi nada pero sentí algo una fuerza invisible tomando mi mano parecía escarcha salí corriendo de ahí con la mano temblorosa lo que me hizo renunciar fue lo siguiente una noche yo estaba caminando por el pasillo escuché pasos por detrás miré pero no vi a nadie volví a mirar hacia el frente de nuevo oí los pasos justo detrás de mi espalda cerré los ojos en una fracción de segundos vi a un amigo mío de Catamarca muerto con un balazo en la cabeza cuando terminé mi turno laboral vi en una de las ventanas del colegio al fantasma de pelo gris al llegar a la casa me avisaron que un amigo mío estaba fallecido y también había sido amenazado a ver nosotros éramos mulas vendíamos falopa renunciamos y ustedes saben que eso no se puede hacer mi tío me había dicho que fuera con él hasta que todo se calmara mi amigo pensó que nada malo iba a pasarle renuncié mi tío se puso como loco mira hijo no te mando a tu casa por lo que le pasó a tu amigo pero aquí de planta no te quedas tuve que levantarme todos los días a las 6 de la mañana regar las plantas salir a hacer los mandados cocinar limpiar pensé que iba a tener un poco de descanso cuando me anunciaron que se iban de viaje a Buenos Aires mi tío se fue a hacer no sé qué especialidad y mi tía lo acompañó antes de salir mi tío me hizo un chiste que no me dio gracia acá murió mi abuela si la ves mandale saludos a su abuela no la vi pero los fenómenos paranormales fueron de lo peor y fue ahí que me di cuenta que era solo uno mi tormento ese muerto de cabello largo y gris una vez me preparé milanesas fui a la heladera a buscar ketchup la única explicación que tengo es que el plato levitó en el aire y volvió a caer en el mismo sitio escuché el ruido cerré la heladera y vi mi comida y el plato hecho a nicos imagínense estar viendo la tele y que se apague se prenda los canales se cambian solos que se suba el volumen me iba a volver loco les juro en una ocasión me estaba duchando escuché un quilombo porque había puesto traba a la puerta del baño pero claro entró comenzó a mover violentamente la cortina gritaba aullando como un simio me quedé en posición fetal en la bañera el agua se abrió y cerró varias veces no sé cuánto pasó hasta que dejó de molestarme quizá 20 minutos o más y lo peor estaba por venir por la noche escuché como la puerta del cuarto se abría cerré fuerte los ojos una pestilencia me quemó la nariz olor a carne podrida el fantasma caminaba arrastrando los pies hasta el día de hoy me sigo preguntando para qué mierda abrí los ojos estaba asumado mirándome de frente tenía los ojos de color gris la cara arrugada con ciertas partes de marcas de quemadura la mitad del labio no estaba asomaban unos dientes podridos respiraba pesadamente no voy a mentir me desmayé me desperté con la cama mojada y ese olor ha muerto todavía en el cuarto a la semana de regresar mi tío me dio una noticia ye cayeron los narcos a esos que te jodían a vos si te quedas vas a tener que laburar si no podes ir a tu casa ya por las dudas quise quedarme salí con mi tío a buscar trabajo fuimos a ver al señor que me había dado el primer empleo al verme abrió grande los ojos pibe ¿cómo estás? che tu sobrino se cayó en una tumba ¿sabías? exactamente no solo escombros me llevé por el camino al caer sin quererlo hice pelota a los olvidados restos de una antigua tumba cuyas sepulturas descubrieron poco después de mi caída regresé a mi casa el muerto nunca más volvió a molestarme yo me alejé de la mala vida conseguí trabajo una vez no más me apuró uno por la calle me apuntó y mirándome a los ojos me dijo más te vale que vos y tu tío cana no tengan que ver o ya sabes le dije que se lo tomara con soda yo no tenía nada que ver por primera vez no tuve miedo mirá si el narco ese de cuarta me va a dar miedo yo vi algo peor eso que me miró a los ojos yo miré esos ojos sin vida jamás voy a olvidarme la cara del muerto esta historia es real 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 dice Campañolo Mauro Campañolo dice ¿por qué aplauden antes de que abra el micrófono? dos minutos antes te puedo decir algo que me pasa a mí para mí es empezar a generar el clima entonces cuando entras al aire ya está el clima generado es muy dale dale yo lo hago en intrusos antes de estar al aire empiezo dale debacho dale y cuando el director pone al aire el programa de la barrida yo ya estoy hablando arriba 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 porque te levanto un poquito llegó Gustavo Galván bastante temprano se viene un sismo no lo tomes amado se vino el micrófono si no le puedo ver a Macarena me lo cortas a Héctor y esos ojitos chicos quiero ver esos ojitos les estaba abriendo mi corazón recién en el 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 no sé si me pongo a disposición de ustedes pueden preguntarme lo que quieran no Héctor pero te vamos a mandar al frente pueden preguntarme no sin contar nada pueden preguntarme lo que quieran y yo respondo bueno no ¿estás enamorado? no ¿estás seguro? igual el lenguaje no sé gestual gracias por darme la verdadera respuesta no sé no sé me gustó eso pregunta y respuesta corta de mi parte no me pidas desarrollar un ping pong ping pong dale yo ya no tengo retorno ahí está no no tengo retorno de la vida no de esto no se vuelve no de esto no se vuelve dale Gustavo te toca a vos no pregunta a vos primero perdón estaba atravesada por el programa ya sabés que querés que te regalen para tu cumpleaños no quiero que me regalen nada solamente quiero que estén los que quiero que estén no va toma pelo tú eso es mentira no quiero que me regalen nada ayer pediste calzoncillos en vivo y pijama eso le dije al aire sí ah no me acuerdo sí bueno calzoncillos calzoncillos nuevos calzoncillos y pijama sí pijama de Hugh Hefner media no usa mucho esto ¿no? sí de noche para dormir para dormir pijama me gusta y bata me gusta también me muero me muero de voz de bata mañana te voy a traer una pero solamente para que te saques fotos dale me copo me la vuelvo a llevar me la vuelvo a llevar y obvio bueno y si no que me pongo yo ah bueno tiene preguntas pregunten lo que quieran yo tengo una con cabeza de unicornio color celestita ¿va? para que la traiga sí pero eso no tiene nada que ver con el pimpón de preguntas no lo traigo para ella Héctor ¿cuántas veces un ser humano porque también nosotros tenemos de los otros seres puede estar enamorado en la vida? para mí hay ¿hay un máximo? uno se puede enamorar varias veces ¿ah en serio? sí pero hay un amor que entra al podio y al puesto uno como de cabeza y es difícil desbancarlo entonces uno se enamora una sola vez en la vida para mí no sé si mira yo soy muy fan de Alejandro Sanz sí y hay una canción que es y si fuera ella que habla justamente de esto de enamorarse una y otra vez que la escuchamos los otros días que cambia el rostro y el nombre pero sigue siendo ella dice Sanz creo que hay algo nuestro en el momento del amor que se activa y que no todo el mundo te lo activa ay mirá que pasa y la acetera ¿para qué y la acetera? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no sé no sé que se ríe ajá ¿qué pasó aquí? perdón perdón sé que se ríe ¿qué es vos Héctor? está riendo de mí en mi cara no jamás creo que hay un amor que entra al podio te digo para mí en puesto uno bueno ¿puedo hacer otra pregunta? ¿quién es tu puesto número uno? no ¿podemos preguntar? qué guacho y él dijo que no estaba enamorado te voy a responder que hay alguien en el puesto uno sí pero no voy a decir quién el top five de Héctor Rosales bueno llegamos al top five y te cambio de sí te voy a decir esto hay alguien en el puesto uno sí y aunque quise bajar a esa persona de ese puesto no sé si bajar pero olvidarla fuertemente no pude eso ok bueno te cambio de tema cámbiame cámbiame lo que quieras Héctor ¿alguna vez te tocaste íntimamente pensando en la mona o en mí? sí mentira ya te digo que no mentira ustedes querían saber yo respondo la pregunta era hoy yo respondo no no algún día en un momento del ciclo mentira la realidad es esta para ser totalmente sincero me estaba tocando y me llegó un mensaje de ustedes entonces se me cruzaron en el momento se me cruzaron en el momento llegó un mensaje al grupo de noche paranormal y la cortamos a la onda bueno ya estaba ahí qué complicado eso hice un deep fake con la cara de lo que estaba mirando con las dos a la vez aparecieron las dos te mandamos justo mensajes al mismo tiempo debes haber sido en el grupo escucha en la intimidad cuál decís que es tu fuerte en qué decís en esto soy capo en esto soy Héctor locutor ok y de esto no me gana nadie no puedo no puedo elegir una cosa no lo voy a decir y con esto los voy a sorprender porque voy a responder en serio pero el elogio que más recibí en la vida que pronto viene la próxima pregunta viene pronto el elogio que más recibí en la vida después de una situación amorosa es qué lindos abrazos que das no yo voy a estar un aplauso es muy peor muy falopa muy falopa te no son afectuosas abrazos me da un montón de gente pero no todos los abrazos te da tu perro flaco pero no todos los abrazos te generan lo mismo no Héctor pero dale vos das abrazos con energías eso me lo dije no es fluvio viste como tira cuando hay nada pero viene después del coito sí claro bueno cada cuantas relaciones bajas a tomar agua es una gran serie cada cuatro relaciones bajas a tomar agua de diez veces que vos tenés encuentros amorosos de esas diez veces me siento Jordano diciéndolo del árbol del oxígeno el cuantos árboles pero te lo hago fácil de diez cada cuánto vas a bajar a tomar agua no entiendo eso pero a mí lo que me pasa es que siempre bajo para mí yo tengo un modus operandi que empiece vamos a la carabañola viva yo arranco tomando claro por defecto arranco ahí y después subo es un siempre es un siempre un diez de diez diez de diez vamos chico aplauden al conductor el abrazo era muy falopo porque conozco conozco o creo conocer que gusta y que no gusta entonces pues lo pongo activo las sexólogas dicen no todo es para todos no todo el mundo sabe no todos los hombres y mujeres saben practicar sexo oral a una mujer no es muy difícil lo tengo recontra claro la pifian mucho a mí un día alguien me dijo mira Héctor para así y me explicó y tenía razón una chica te explicó me lo explicó una novia que tuve me dijo así aplauso por esa novia y me explicó gracias por el servicio de la comunidad para todo el resto la velocidad el no limpio parabrisas la velocidad decir el abecedario te dijo no me explicó me explicó una secuencia de movimientos con circulares circular claro pero bueno no lo quiero decir al aire pero que sé que aprendí bien que maravilla creo que te diga la octava maravilla del mundo a qué le decís te redoblo la apuesta a mí me ha pasado muchas veces en la vida que la mujer no quiero quedar como agrandado con esto no pero no pueden grabarlo que lo decimos todos los días pero que la mujer termine una o dos veces antes de que yo desenfunde maravilloso aplauso es la realidad querida y después ya está como espectacular la situación porque es como buenísimo para mí buenísimo claro que el que te diga no sé bueno y tenés un no en la situación de encamarte me gustó la palabra algo a lo que yo diga no che esto no si esta no no esta ensarpado lo que pasa es que nunca me pasó tener que decir no esto no pero querés que yo invente una secuencia si me pidieran tal cosa claro si nunca tuviste que decir te piden que ates a una persona no estás ok me da un toque me da un toque no no me da un toque me da no sé atar a alguien pero pensá con quien en el momento que se dé todo muy bien explicado que es un chiste que es un juego tienen que tener una palabra clave una palabra clave una muy buena palabra esto una muy buena palabra clave para paranormal es una palabra clave no chocolate por ejemplo chocolate chocolate que se termina todo la palabra clave como todos levantan las manos y es como ya está la palabra clave no puede ser basta porque eso está dentro del juego claro claro es una cosa descontextualizada claro no 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 tengo nunca me pasó y tampoco estoy pensando capaz que con lo escatológico no claro no 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 que hay mucho hay mucha gente que te dice se me caca en el pecho no 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 lluvia si querida lluvia adorada como un amigo mío que quería que yo les conté sucedió la fantasía y se descompuso porque le dio un asco terrible no porque que quería en el pecho no la orina orina hay gente que tiene la orina fuerte tiene problemas en los riñones dice que más café es un bajón y te orina y es ácido te prende fuego si dice que se dejó es de perro callejero no no de la única manera y si el olor a orina en el bar y la única manera que aceptaría lluvia esa es para tomate 5 litros de agua y ahora dale claro pero hay uno que y come ananá ah porque cambia el sabor cambia el sabor el ananá hace muy bien a todo tipo de fluidos sexuales tanto para hombres o para mujeres yo pensé que era solo mujer pero hombre también no está comprobado que el ananá hace que el semente salga dulce si exacto no me animé a probar yo pero comete un ananá no el semente no me animé a probar no esto lo puedo decir al aire muchas veces no 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 lo digas creo que a lo que no es para la cocina no lo digas si si estuve intentado de probar mi propio semen y me imagino no me animé no me animé no me animé para mi todos lo probaron no yo no me animé para mi te lo juro estuve al punto y dije no no que te voy a hacer señor paremos un poco como para ponerme porque soy una persona tan empática no 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 es mucho amor decís bueno esto forma parte de mi es como si yo te invito a tomar un vino a mi casa y no lo probé primero yo y después te obligo a que te lo tomes todo claro para el finalizarte el finalizarte voy a sacar el corcho esa es la metáfora es como si yo te invitara tomamos un vino y vos llegas a mi casa yo te descorcho el vino te pongo la botella en la boca y te hago tomatelo todo tomatelo todo tomatelo todo hasta el final no quede ni una gota está mal pero no me animé todavía capaz que lo hago capaz que lo hago ahora cuando llegue a mi casa ay no nadie quiere tener esta imagen por favor cuando fue la última vez mañana contanos mañana contanos ojo que si está dulce por ahí estás diabético tenés cuidado haz un chequeo igual haz un chequeo ¿qué más quieren saber? cuando fue la última vez que viste películas XXX veo bastante periódicamente regularmente porno diaria el domingo no el lunes ¿qué categoría? ¿qué te gusta? ¿qué busco? eso me da un poco de vergüenza fantasías o más amateur me gusta mucho la combinación entre algo amateur y en alta calidad de imagen porque en general amateur se ve como el culo claro pero la gente no me gusta no me gusta esto está comprobado de verdad esto sale un estudio que a la gente le gusta ver más lo casero no tan armado y tan ¿saben lo que me pasa? me gusta les digo la categoría porno argentino me gusta que hable me gusta porno argentino me gusta que que digan che boludo vení porque además en general corre el mate trae el ferné porno argentino tienen argumento los videos son partes como de películas y es muy border todo es una secuencia malísima de tipo una novela hola que tal como te va bien bien está todo como mala que se ponen en pelota todo mal todo Sebastián Estebanés ya sabemos que tenés una frase de cabecera en la radio en realidad dos una esta historia es real esta historia es real y la otra es no quiero sonar agrandado pero y la otra es contado en primera persona contado también bueno tenés un montón de frases de cabecera vos tenés alguna frase de cabecera eh hot si pero eso si no lo puedo decir al aire oh es picante dejame guardar algo para que lo descubra la gente que quiera descubrirlo bueno para que es un casting o para otro programa no no dejame guardar un misterio yo aprendí algo un misterio que algo hay que guardarse para la intimidad muy sandro estás claro no porque hay un misterio a ver esto lo van a compartir conmigo seguramente en el encuentro a ver sexo afectivo porque no me gusta decir coito no coito es horrible coito es horrible en el encuentro sexo queda muy bueno y sexo solo y hacer el amor no siempre es muy la mona en el encuentro sexo afectivo sobre todo cuando no conoces al otro hay algo de yo voy a yo voy a desentrañar el misterio que me genera el otro o la otra persona y en ese misterio o sea algo que todavía no conozco para mí hay excitación hay pasión hay un montón de cosas chocolate Héctor chocolate yo hago todo rápido menos eso como muy rápido tomo muy rápido hago todo rápido menos eso porque aprendí que eso es lo más importante de la vida te tomas tu tiempo disfrutar el ni siquiera minuto a minuto el segundo a segundo de la secuencia y tengo tan buena memoria visual pensé que iba a decir duro tanto y sensitiva además de eso y sensitiva que cada vez que por ejemplo ahora mientras les contaba y tenía que buscar respuestas inevitablemente estaba rebobinando y viendo secuencias de mi vida y bueno o sea no me puedo quejar yo te noto que te subí la temperatura un poco ¿no? sí tenés los cachetitos colorados sí tengo los cachetes colorados y otras cosas también pero pero está bien porque forma parte de la vida esto lo digo en serio todo lo que dije hasta acá más o menos pero esto lo digo en serio creo que un buen encuentro sexo afectivo es una gran manera de comunicarse conoces a la otra persona desde un lugar incomparable mirás a los ojos vos soy muy de mirar a los ojos pero no todo el tiempo porque sé que mi mirada puede inhibir me reconozco es muy penetrante tu mirada y doble doble penetrante me reconozco me reconozco con mirada penetrante pero sé cuándo es el momento de bueno se los digo porque si no por favor Héctor no quiero quedar muy agrandado no nos dejes con esto adentro dale no quiero quedar muy agrandado no quiero que me hagan agrandado pero yo ya me conozco tanto además que sé la combinación de eventos y miradas que tengo que forzar para que la otra persona la pase bien y dentro de esos eventos que además ya me conozco sé por dónde ir dejo para el final la mirada ni siquiera la voz ahí no hace falta ni hablar pero cuando viene esa mirada la persona termina qué hermoso lo que decís la verdad yo estoy para aplaudirlo chicos yo creo que para apagar en el aire para mí apagar en el aire yo sé que generó esto mona sacate esa campera yo sé que yo sé que lo que les pasa tanto a Macarena como a la mona no quiero involucrar a Gustavo y a mí también chicos Gustavo se sacó la remera Gustavo se prende yo sé yo sé que después es difícil mirarme con otros ojos a mí porque inevitablemente estás viendo todo lo que estoy comentando me lujuria yo sé que es difícil qué personaje tan genial que sos yo sé que es difícil trabajar conmigo sin excitarse mal pero pero hacemos lo posible para llevarlo adelante la felicito la felicito la verdad que es pero nos comportamos bastante bien nunca estuve tan cómodo nunca estuve tan cómodo a todas nos dicen lo mismo y eso que estuvo en un auto con nosotras dos ¿cómo me comporté? como un caballero como lo que soy querida como lo que soy como Héctor locutor ¿o qué? ¿con qué te pensás querida? ¿con qué te pensás que salís? ¿qué te pensás? bueno 12 de la noche Gustavo te queda el programa no, tremendo sigamos chicos hasta la segunda mañana no, se calentó Gustavo para mí chicos digamos la verdad ¿querés hacer una pregunta vos o querés te apichonaste Gusti si querés me gusta apichonarte no, no ¿querés que te haga una pregunta yo? ah, una pregunta a Gustavo Gustavo por favor yo quedé muy caliente para pensar Héctor escucha Gustavo escucha a ver para tirame una está con la crema tengo un baño de crema en este momento que no se lavo es increíble crema de son cosas que pasan baño de crema pero eso es una metáfora es verdad no, es verdad no estás hablando de semen no porque tengo venimos hablando de todo eso y decís tengo un baño de crema pero no ella lo trajo no llegué a enjuagarme gracias